Muy buenas noches a todos, es un placer para mí tener aquí en la universidad a tan honorables panelistas, don José Miguel Villalobos, compañero mío de docencia en el tiempo en que era director de la carrera de Derecho de la universidad, a don Walter Cotto, compañero de Mejencas en el Colegio de Abogados, a don Alex que ya nos ha acompañado en otras oportunidades y a don Fabián que todos conocemos de su trayectoria. Conscientes de que la educación universitaria debe estar más allá de las aulas, la Facultad de Derecho pues se ha dado a la tarea de hacer actividades extensivas como estas, las cuales vienen a nutrir el conocimiento, la experiencia y además sirve a la universidad para extender su función más allá, como dije, de las aulas. El tema que tienen para hoy es un tema, yo diría morboso, siempre que se habla de una constituyente se encienden muchas luces, muchos intereses, salen a la luz muchas manifestaciones de diferente naturaleza. Anoche escuchábamos al magistrado Cruz diciendo que cuando se trató de introducir en la constitución el problema del agua para elevarlo a un nivel de derecho fundamental humano, no se pudo. Solo imagínense ustedes lo que es hablar de una nueva constitución, político, todos los intereses que giran alrededor de ello, pues definitivamente es un tema que trae su morbo. Morbo desde el punto de vista intelectual, político, económico, todo lo que rodea el quehacer de un país como el nuestro. Así es que hablar de una constituyente yo creo que les va a abrir a ustedes muchos caminos, les va a dar muchas luces de lo que o de cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico, qué necesitamos, qué no necesitamos, qué se puede hacer con la nueva constitución o qué se puede hacer con la que actualmente tenemos. Todo eso me parece a mí que es de un interés muy grande sobre todo para nosotros que estamos enamorados del derecho que nos gusta hablar de esto día a día. Así es que les doy la bienvenida y espero que esta actividad sea de mucho provecho para su quehacer académico. Buenas noches. Antes de iniciar, quiero dar una pequeña presentación de los panelistas que nos acompañan hoy, como es el licenciado Walter Cotto Molina, es diputado de la república en el periodo de 1994 a 1998, es profesor de derecho en la Universidad de Costa Rica, empresario y abogado litigante actualmente. El segundo es licenciado Alex Solín Fallas, es diputado de la república en el periodo de 1986 a 1990, profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica, profesor de la maestría de derecho constitucional en la Universidad Estatal a distancia. Además nos acompaña el licenciado Fabián Bolio Echeverría, ex magistrado suplente de la sala constitucional, ex ministro de justicia y gracias, ex procurador adjunto, actualmente es presidente de la comisión de derecho constitucional del colegio de abogados y por último nos acompaña el licenciado José Miguel Villalobos Humano, ex ministro de justicia. En el 2002 es electrado de la sala constitucional, impartió lecciones de derecho constitucional en la Universidad de Costa Rica durante 10 años y abogados litigantes desde 1990. Siguiendo con el protocolo, le doy la palabra a los panelistas por 15 minutos. Los invito al podio a dar las palabras. Bueno, vamos a hablar con toda la interferencia, muchas gracias. Bueno, decía que les agradezco mucho la invitación y la presencia de todos ustedes esta noche para discutir con este carácter de conversatorio para que después ustedes puedan hacer preguntas acerca de si es necesaria la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para supuestamente resolver los problemas del país, los más importantes. Yo preguntaría, ¿cuál es el problema político jurídico que amerita ser solucionado por una nueva constitución política? En mi opinión, respondo, ninguno. No existe en Costa Rica un problema de falta de numeración, por ejemplo, de derechos humanos ni de desprotección de derechos en el ámbito interno. Esta no sería una razón para convocar una asamblea constituyente. Porque la parte dogmática de la constitución no es la causa de tantos problemas sociales y políticos actuales. Por ejemplo, la gran tarea desarrollada por el Tribunal Supremo de Elecciones ha permitido la evolución y fortalecimiento de nuestros derechos electorales. Ha incorporado por jurisprudencia el recurso de amparo y posteriormente se reformó por ley, se adoptó por ley. El amparo electoral ha introducido más reglas democráticas en el funcionamiento interior de los partidos políticos. La masiva, por otra parte, la masiva producción jurídica de la sala constitucional ha transformado el derecho local, ha adaptado el derecho local al derecho internacional de los derechos humanos, otorgando a los tratados y convenciones internacionales el valor de normas con plena eficacia en Costa Rica. Ha extendido las normas constitucionales, diría incluso a veces más allá de su texto, en favor de métodos de interpretación constitucional que amplían los derechos, todos los demás derechos de los costarricenses. Nuestros otros jueces han adaptado sus sentencias a las reglas de los derechos humanos y han incorporado el lenguaje de la protección de nuestros derechos en su creacer diario. No es esta una necesidad entonces para convocar una asamblea constituyente. Y por otra parte, los derechos económicos y sociales son constantemente ampliados por la cláusula de los denominados derechos no enumerados del artículo 74 de la constitución que permite admitir todos los derechos, entre comillas, que se deriven del principio cristiano de justicia social. Entonces, en mi opinión, no existe en Costa Rica un problema de falta de enumeración de derechos humanos o de su protección en el derecho interno que amerite convocar una asamblea nacional constituyente. Porque la parte, repito, dogmática de la constitución no es el problema de tantos sociales, problemas sociales y políticos actuales. Tal vez podría pensarse en una reforma parcial para introducir una cláusula de derechos individuales no enumerados, abierta, que permita una evolución constante y permanente en el futuro. Pero tampoco es una necesidad imperiosa. Entonces nos preguntamos si la parte de derechos humanos de la constitución no es un problema agudo, el principal problema del país, es decir, la ausencia de esos derechos o su desprotección, podríamos pensar que entonces es la parte orgánica, la parte que se ocupa de los órganos. Será entonces el problema de gobernabilidad causado por esta parte orgánica que define los principales órganos del gobierno nacional y las relaciones entre sí. Nos preguntamos, ¿está en crisis la institución del sistema presidencial de gobierno que impide gobernar y satisfacer las necesidades de los costarricenses? Existen algunas tesis que proponen sustituir el sistema presidencial por el sistema parlamentario. No hay consenso al respecto. Esta tal vez sí sería una razón para convocar una asamblea nacional constituyente, porque sería necesario rediseñar todo el Estado para que funcione en consecuencia conforme a un sistema parlamentario. Ahora bien, no parece ser esta una necesidad urgente. Veamos si está el problema en algunas otras partes. Si es entre las relaciones entre la asamblea legislativa, por ejemplo, y la sala constitucional. Bueno, si es claro, existe una queja de una intervención muy profunda de la sala constitucional en el quehacer y procedimientos de la asamblea. Pero sería suficiente modificar la ley de la jurisdicción constitucional y eliminar, por ejemplo, la consulta legislativa de constitucionalidad, artículo 96b, para suprimir la relación que hay actual entre la asamblea legislativa y la sala constitucional. Es decir, se corta el cordón umbilical entre los diputados y la asamblea, que ya no podrá utilizar esa consulta de constitucionalidad de la sala como una arma de la oposición. Y tampoco los magistrados tendrán oportunidad para opinar sobre proyectos de ley para intervenir en el proceso legislativo. Pero sí es muy importante para solucionar el resto de problemas graves del país, reformar el reglamento de la asamblea legislativa, que no necesita reforma constitucional. Y es, en realidad, una norma infralegal. ¿Por qué? Porque la Constitución declara que el reglamento de la asamblea ni siquiera tiene la jerarquía de las leyes. Entonces, reformamos el reglamento de la asamblea legislativa para permitir que se voten los proyectos de ley de acuerdo con la voluntad de la mayoría. Ese sería el vehículo para la gran cantidad de reformas de jerarquía legal en todos los diferentes campos del país que tampoco, repito, necesitan una reforma constitucional. Además, al simplificar los procedimientos, ya no se puede alegar que un error procedimental en la etapa de preparación de las leyes después pueda ser alegado como un vicio de nulidad de las leyes como ocurre hoy. Además, si se divide el procedimiento legislativo en dos, una fase preparatoria en la que se redacta el proyecto de ley se consideraría una fase administrativa y veje la fase decisoria en el pleno de la asamblea legislativa en la que, repito, se manifiesta la voluntad de la mayoría. Ninguna regla, ni procedimiento, ni error cometido en la primera fase, va a incidir sobre esa ley en el futuro. Es decir, se retomaría la posibilidad democrática del ejercicio de la voluntad de la mayoría. Y además, si se reforma la ley de la jurisdicción constitucional, si se elimina ese tipo de vicios como una posibilidad para atacar las leyes, va a resurgir la asamblea legislativa como el primer poder de la república que permite reformar el resto de la legislación del país. Tampoco se necesita una reforma constitucional. Ahora, si vemos las relaciones entre la asamblea legislativa y el poder ejecutivo, tampoco sería esta un motivo para una asamblea constituyente. Pero sí es muy importante restablecer dos reglas que existían antes de 1949, antes de esta constitución. La primera, las elecciones de medio periodo que permitirían una especie de censura política como ocurre en otros países al funcionamiento del poder ejecutivo por estas elecciones de medio periodo en que se renovaría la asamblea legislativa por partes. Y también otra regla muy importante, la aprobación de una reelección consecutiva de los diputados para crear finalmente la carrera parlamentaria que le otorgue estabilidad y especialización a los diputados en la asamblea del poder ejecutivo. Y este funcionamiento mucho más permanente y estable de la asamblea permitirá, repito, una mucho mejor relación con el poder ejecutivo. Por último, la creación de distritos electorales permitirá estrechar la relación entre diputados y sus electores, es decir, un menor número de electores elegirían a los diputados y tendrían una mucho mejor comunicación. Son reformas constitucionales parciales que se han planteado. Ahora bien, vemos que en este momento estamos sufriendo un grave problema fiscal y nos preguntamos ¿es culpa de la constitución política el problema fiscal? No, resulta que el 95% del presupuesto está limitado previamente por leyes que definen el uso o destino de los impuestos que se han recaudado. Y sólo el 5% del presupuesto queda libre para cada gobierno de turno diseñar una política pública pública a través del presupuesto anual. Pues resulta que según información del Ministerio de Hacienda, el 28% de los ingresos previamente están comprometidos por las leyes. Más otras obligaciones que no las tomaríamos en cuenta, la educación, por ejemplo, que es constitucional, lo que nos dice que con sólo reformar las leyes que han definido estos destinos obligatorios para todas las cosas que se puedan imaginar ustedes, cuando previamente las leyes de impuestos definen cuáles van a ser los diferentes usos, el gobierno recuperaría, oíganse, el 28% de la totalidad de los ingresos para poder definirlos en el presupuesto de la República hacia las diferentes necesidades del país. No tendría que salir al mercado financiero a endeudarse para pagar los gastos ordinarios. Bajarían las tasas de interés. No tendría que endeudarse en el exterior para financiar los gastos ordinarios. Bajaría la deuda externa del país, entre otros fines. Concluimos entonces sin dificultad, en mi opinión, que los principales problemas socioeconómicos del país son causados por leyes, no por la Constitución. Por ello no es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente. O dicho de otro modo, con una nueva Constitución política, se mantendrían estos graves problemas causados por las leyes actuales. Muchas gracias. Invito al licenciado Walter Cotto Molina a dar unas palabras iniciales con el máximo de 15 minutos. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a las autoridades de la Universidad por haberme invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de este tema tan importante. Y me encuentro aquí con la agradable sorpresa de tener tres estimados amigos con los cuales es posible discrepar, poder diferir sin agredir. Porque en este país, lamentablemente, la gente cuando difiere, muchos agreden personalmente. En lugar de atacar el mensaje, atacan al mensajero. Y yo creo que sirva la oportunidad para que en Costa Rica todos los que podamos predicar de esta manera, lo hagamos. Que seamos capaces de debatir de manera inteligente, de manera serena, respetuosa. Y a eso, pues, he venido a una universidad de la cual en algún momento fui hasta alumno, ¿verdad? Cuando hacía yo algunas armas aquí en el turismo. Muy bonita está la universidad, por cierto. Yo voy a hacer un planteamiento un poco diferente, creo, de lo que mis amigos podrían hacer. Porque ellos sí son abogados, ¿verdad? Y son abogados propios. Entonces, yo voy a empezar diciendo que, en efecto, yo sí creo que el país debe reformar integralmente la constitución política que tenemos de 1949. Y digo esto partiendo de una premisa. La realidad en la cual fue hecha la constitución de 1949, donde ni siquiera participó una sola mujer en la Asamblea Nacional Constituyente del 49, las condiciones de entorno, la realidad en que se fraguó y se elaboró esa constitución, frente a la realidad del siglo XXI, es muy diferente. Y mi premisa es que el derecho tiene que ser adaptado por los pueblos a las nuevas necesidades. Y para una nueva realidad, para la realidad del siglo XXI, la realidad de la tecnología, la realidad de los grandes avances científicos, la realidad de la ampliación de los grandes derechos humanos, la realidad de la necesidad de que las instituciones sean eficientes y eficaces, la realidad de que los pueblos encuentren legitimidad en el poder público, para esa nueva realidad, se requiere una nueva legalidad. Esa es mi opinión. Para la nueva realidad, se requiere una nueva legalidad. Puede ser que esté equivocado, pero intuyo que sí es necesario plantearnos una nueva constitución política en el país. Acabo de escribir un libro que se llama Organizar el País de Manera Diferente, que va a salir esta semana y que, pues lo digo para ver si en algún momento ustedes pueden comprarlo. Pero ahí planteo, como tesis central, la necesidad de lo que estamos haciendo hoy acá, de un gran debate nacional sobre el tema. Este país no debate cosas realmente importantes. Y los que hemos estado en la Asamblea Legislativa y los que hemos estado en funciones de gobierno, sabemos que en la Asamblea Legislativa no se discuten profunda y serenamente los grandes problemas de este país. ¿Y a dónde se podría discutir serenamente los grandes problemas de este país? Pues podría ser, digo yo, podría ser en una Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces, el tema aquí no se reduce simplemente a relaciones de poder entre la Sala y la Asamblea Legislativa, o a cosas, digamos, un tanto de detalle que están contempladas en la Constitución Política. Yo creo que ya es hora de partir de lo siguiente. Los que están en contra de una Asamblea Nacional Constituyente y los que estamos a favor de una Asamblea Constituyente, coincidimos en una cosa. Tenemos un país donde en este momento la población no se siente satisfecha. pareciera que pasamos de la sociedad del bienestar a la sociedad del malestar. Todas las encuestas dicen que este país no tiene rumbo y que este país no se sabe hacia dónde va. Eso es lo que dicen las encuestas, no lo digo yo. Por tanto, eso revela de que hay un malestar y todos los políticos de todos los partidos dicen que hay disfuncionalidad en la institucionalidad costarricense. De ahí parto yo para decir de que si nosotros seguimos remendando, como estamos haciendo en todo en el país, entonces vamos a seguir haciendo más de lo mismo y vamos a obtener los mismos resultados siempre cuando se hace más de lo mismo. Por eso es necesario, me parece a mí, que nosotros podamos debatir serenamente tanto las organizaciones sociales como las organizaciones empresariales, los académicos y la clase política ya es hora de que nos sentemos a discutir los grandes problemas del Estado costarricense y los grandes problemas que tiene el país y que tienen que ver con la arquitectura que este país debería de tener y con la arquitectura que este país tiene en estos momentos. Por ejemplo, ¿qué tipo de organización del poder debe tener Costa Rica? ¿Vamos a seguir con la que tenemos actualmente? ¿Cuál es la organización del poder que tiene este país? ¿Centralista? ¿Mesetero? ¿Todo se resuelve en San José? ¿Verticalista? ¿El poder se basta a sí mismo? Esa es la organización real, así operamos. ¿Me quitan a uno la licencia, una placa en Turrialba y tiene que venir hasta Cartago a retirar la placa que le quitaron? Y ustedes dicen, eso se puede resolver con un tema administrativo. Hay un tema mental, cultural, de carácter político-administrativo que se puede romper con un nuevo ordenamiento. Porque cuando hablamos de una nueva constitución política, de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, no es un montón de normas simplemente, son los valores agregados que tiene el reconstruir la casa de una sociedad. Entonces, dejo ahí planteado el tema. ¿Qué tipo de organización del poder debemos de tener en Costa Rica? ¿Qué tipo de sistema político debemos de tener en Costa Rica? Fabián, ya aquí se refirió un poco a eso. ¿Queremos seguir con el presidencialismo, que funcionó muy bien cuando este país tenía bipartidismo? ¿O queremos establecer un semiparlamentarismo, un parlamentarismo, o una creación propia de los costarricenses para resolver ciertamente problemas de naturaleza, de relaciones políticas que tenemos hoy en día? Bueno, ahí hay que plantearse ese tema. Yo creo, por ejemplo, que el presidencialismo está mostrando agotamiento severo frente a la realidad del multipartidismo que llegó para quedarse. Yo no estoy diciendo que tengamos que cambiar al parlamentarismo. Lo que quiero decir es que vale la pena discutir estas cosas a fondo. Otro tema. ¿Cuántas instituciones puede mantener Costa Rica y para que hagan qué? Este país tiene 335 instituciones públicas. Panamá tiene la mitad. Díganme, suban y suban y suban y suban los impuestos. Cobren más por educación privada, cobren más por todo lo que quieran y la gran pregunta es ¿se van a mantener esas 335 instituciones públicas y cada vez que llegue una asamblea legislativa crea otra institución pública? Porque los diputados pueden presentar proyectos y después terminar en otra institución o el Poder Ejecutivo. Costa Rica tiene casi 5 millones de habitantes. Va como por 22, 23 ministerios. Francia tiene 66 millones de habitantes y tiene 13 o 14 ministerios. Yo pregunto ¿por qué en una asamblea nacional constituyente no podemos discutir serenamente el nuevo diseño institucional del país? La carga tributaria que este país puede tener para poder mantener las instituciones fundamentales que requerimos para atender las demandas sociales. Otro gran tema ¿cuál es la naturaleza del Estado que el país requiere? Un Estado paternalista un Estado representativo simplemente un Estado participativo un Estado interventor un Estado fuerte y grande un Estado fuerte y más pequeño un Estado competitivo un Estado estratégico un Estado promotor un Estado gestor qué lindo sería que los costarricenses pudiéramos discutir y al final ponernos de acuerdo para decir vamos a elaborar una arquitectura nueva de orden constitucional que represente algunos modelos de gestión del Estado. ¿Cuáles deben de ser los grandes ejes de la política pública de Costa Rica? Por ejemplo uno podría discutir serenamente ese gran tema a la luz de las nuevas realidades que existen en el mundo por ejemplo un eje de política pública que está apenas asomado en la constitución vigente es por ejemplo el tema de la energía de la energía vean que el recope está haciendo aguas para poder entrar a temas que tienen que ver con la producción de hidrógeno la distribución de otros de biocondustibles biocombustibles etcétera etcétera hay temas que son todavía más palpitantes como dejar contundentemente establecido en una constitución política que resultan inadmisibles en este país los regímenes de todo tipo que constituyen abusos y privilegios indebidos eso hay que verlo y hay que dejarlo claramente establecido en un nuevo ordenamiento del país vean ustedes lo que acaba de pasar antier o ayer la nación informaba de que los magistrados se habían aumentado el salario ellos mismos al doble y lo permite la constitución actual y quien va a resolver cualquier recurso contra esas decisiones y no dijo ahí mismo la nación que habían dos magistrados que porque los suplentes se inhibieron entonces habiendo participado en las votaciones que se aumentaron ahora tienen que resolver un recurso que está planteado esas cosas me parece a mí deben de quedar claras en un nuevo ordenamiento qué tipo de sistema fiscal debe tener este país amigos no se trata simplemente de darle más ingresos al estado o de reducir el gasto para equilibrar las finanzas no este país tiene que ponerse a pensar en serio y a profundidad qué tipo de sistema fiscal quiere tener en los países nórdicos por ejemplo hay muy pocos impuestos pero se cobran en costa rica yo inventaría 102 impuestos hay más de 100 impuestos en costa rica y el 75% de los impuestos si se cobran no rinden los frutos esperados aquí la gente está inundada de impuestos y cuando hablo de impuestos todos nosotros sabemos que los impuestos son parte de los tributos los tributos tienen las cargas para fiscales tienen los impuestos ¿verdad? entre tres categorías pero al final cuando digo que hay 102 impuestos es porque la gente sea una tasa municipal sea el recibo de luz que viene con los impuestos del 911 y de bomberos etcétera todo sale de dónde sale de acá del bolsillo este país tiene que decirle a su población y la población en conjunto buscar acuerdos con el Estado para que aquí se establezca un sistema fiscal que creo que solamente en una asamblea nacional constituyente se podrá establecer que sea un sistema progresivo que sea un sistema simple y que sea un sistema por simple que es donde se recaude efectivamente los pocos impuestos que se deben de establecer de tal manera que el tema fiscal está ahí presente pero hay que ver por ejemplo también en el tema del empleo público la constitución nuestra establece el servicio civil y que hace el servicio civil muy poco para las necesidades del empleo público de este país es que ser empleado público no es simplemente ser servidor del Estado es tener vocación es tener capacitación alguien puede ser muy buen ingeniero y ser un pésimo servidor público no será bueno pensar en sustituir el servicio público por un instituto de la función pública que le permita a este país tener gente que quiere ir a trabajar del Estado pero que aparte de su profesión tenga pasantías de seis meses o un año de estudio lo que es la función pública de las características de la función pública de la responsabilidad que implica ser servidor público y así tendríamos entonces funcionarios públicos de calidad para que presten servicios de calidad ¿entienden? entonces no simplemente pluses menos pluses ¿verdad? pero estas cosas que estoy diciendo con todo el cariño para las dirigencias políticas no las ven no las estudian no las profundizan no existe la posibilidad bueno yo creo que voy a ir terminando porque yo no uso el reloj no sé ni cuánto ni cuánto llevo Fabián mencionaba una cosa aquí muy importante que tiene que ver con los poderes del Estado a mí me parece que la parte orgánica de la constitución es donde hay que hacer la gran cirugía la cirugía de pensamiento la cirugía de volver a construir el país yo sinceramente no creo que con todo lo que se está haciendo las leyes que se están proponiendo la reforma fiscal todo lo que se propone todos los proyectos de gobierno nada eso va a resolver los problemas del país porque este país para resolver sus problemas necesita organizarse de manera diferente esa es mi impresión necesitamos organizarnos de manera diferente y nadie tiene el monopolio de cómo debe ser esa organización y probablemente hay muchísimas cosas buenas de la constitución vigente que van a estar ahí todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales libertades públicas garantías sociales temas ambientales etcétera está muy bien logrado en la constitución vigente pero donde existe realmente el problema es en esa gran parte orgánica y en cada uno de los poderes hay que revisar tres cosas ¿cómo están integrados? yo pregunto ¿están ustedes contentos como está integrada la Asamblea Legislativa? ¿están ustedes contentos como está integrado el Poder Judicial? ¿están ustedes contentos como está integrado el Poder Ejecutivo? ¿y están contentos como está organizado el Poder Judicial el Poder Ejecutivo etcétera, etcétera? ¿y están contentos como están funcionando esos tres poderes? perdón si no estamos contentos porque no sentimos que están funcionando bien dejemos de remendar dejemos de parchar pongámonos en serio a ver cómo deben de estar integrados de la mejor manera cómo deben de estar organizados cómo deben de funcionar cómo deben de relacionarse ellos entre sí y cómo ellos deben de relacionarse con la sociedad civil esos son temas de profundidad de organización del Estado a los cuales es necesario que nosotros le entremos por eso yo creo que es muy bonita la discusión y con esto termino porque yo me he encontrado dos tesis los que creemos de que ya llegó la hora de refundar ¿verdad? como cuando uno está en una casa y le empiezan a caer goteras por aquí por acá y por acá y uno sigue tapando goteras y tal al final cuando se dio cuenta vino un gran aguacero y ya se bajó el techo y se le inundó la casa y entonces dice el padre de familia chiquitos y nosotros creemos que es mejor hacer una casa nueva los que estamos con esta tesis los que están respetuosamente con la otra tesis que no es necesario hacer una asamblea constituyente porque todo se puede hacer por reformas parciales reformas parciales que ustedes saben cómo se tramitan una discusión los martes de una hora perdón los miércoles de una hora de cuatro a cinco ¿verdad? dos legislaturas hay 62 reformas constitucionales haciendo fila hay 24 comisiones de notables digamos dos comisiones de notables pero hay 24 que han sido convocadas para generar esos espacios de discusión no son vinculantes una decisión del pueblo de una constituyente si sería vinculante entonces hay gente que piensa que se puede hacer por reformas parciales respeto esa posición claro que somos demócratas y respetamos eso ¿verdad? y el otro argumento es peligroso le puede ir mal al país pensar una nueva constituyente ¿verdad? y entiendo también los costarricenses por naturaleza somos conservadores y no nos ha ido tan mal por ser conservadores hay que admitir esas cosas pero me parece que ya este país tiene un ADN suficiente para poder ir a una asamblea nacional constituyente con los mejores hombres y mujeres que en este caso la mitad serían mujeres porque así debe ser porque así es establecido y sería muy lindo crear una nueva asamblea nacional constituyente que produzca una nueva organización del estado y repito cuando se produce una nueva organización del estado uno esperaría que se produzca una ilusión una nueva esperanza una nueva etapa en la vida del país eso no se produce con las leyes la gente dice uy mira otra ley no la nueva constitución es para dar aliento para marcar rumbo para generar esperanza para construir futuro para eso es una nueva constitución política y ese es un valor agregado que no tiene ninguna otra ley es un valor agregado que además no tiene las reformas parciales es un valor agregado que solamente tiene la refundación integral del país bajo principios absolutamente democráticos y yo diría también participativos muchas gracias disculpe si muchas gracias don Walter por sus palabras siguiendo el protocolo del evento que nos tiene aquí en marco de la celebración de la semana de investigación de la universidad internacional de las américas le concedo la palabra al licenciado Alex Solís Fallas con un máximo de 15 minutos muy buenas noches estimados estudiantes muchísimas gracias a las autoridades universitarias por organizar el evento y tomarnos en cuenta para intercambiar en este conversatorio y a los compañeros panelistas José Miguel Walter y Fabián amigos desde hace muchísimo tiempo se nos ha invitado esta noche para que nos preguntemos si es necesario o no convocar una asamblea constituyente en Costa Rica a mí me parece que para poder abordar esa pregunta de previo hay que contestar otra que es la más importante me refiero a preguntarnos si es necesario o no es necesario reformar la constitución política si la respuesta es afirmativa después tenemos que preguntarnos y cuál es la vía más apropiada para hacerle las reformas que requiera esa constitución y planteado de esta manera la introducción de mi exposición quisiera intentar contestar estas preguntas es necesario reformar la constitución política yo les voy a decir que sí pero además lo voy a fundamentar con prueba empírica con datos objetivos que se han venido acumulando a través de los años uno podría justificar la reforma de la constitución en el hecho de que es una constitución muy vieja sobrepasa por mucho el promedio de vigencia las constituciones de las que existen o rigen en el mundo es un promedio de 19 años la nuestra fue promulgada en 1949 yo sé que muchos de ustedes están pensando y Estados Unidos nunca ha cambiado su constitución y eso es cierto pero no nos comparemos con un país que tiene una cultura jurídica diferente a la nuestra porque si acudimos entonces al derecho comparado el derecho comparado más bien nos justifica a reformar nuestra constitución política porque con excepción de Estados Unidos todos los países del mundo han reformado no una vez sino muchísimas veces su carta fundamental Don Walter en su exposición hacía referencia a temas de tipo histórico en relación de cómo era la Costa Rica en 1949 comparada con la Costa Rica actual para justificar reformas yo no quisiera reiterarla nada más retomo aquí el tema de que en el 49 éramos una Costa Rica cerrada reducida a dos productos de exportación café y banano hoy estamos insertos en procesos de apertura y globalización literalmente penetrados por las tecnologías de información y comunicación por todos lados nuestro menudo de exportación sobrepasa los 4.500 productos y aunque se diga que estamos muy bien en derechos humanos y que la sala constitucional pueda adecuar la constitución política yo les voy a decir que nuestra constitución fue concebida en una época donde las concepciones de derechos humanos eran bastante diferentes a las concepciones que tenemos hoy día yo le pregunto a las mujeres ustedes están de acuerdo con la forma como son tratadas en este país que en promedio ganan un 20% menos que los hombres colocados en la misma situación no se han puesto a pensar que tal vez eso se debe a una constitución con un perfil claramente patriarcal o machista como hablamos coloquialmente estaremos bien en materia ecológica cuando solamente se le ha introducido a nuestra constitución política un parrafito por ahí para hablar del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado los grupos que se reúnen bajo la expresión LGTBI se sentirán bien representados con una constitución política que no dice nada en relación a estos grupos solo para citar unos ejemplos de manera que tenemos que preguntarnos también en la materia de derechos humanos no con el ánimo de debilitar nada sino de profundizar de acuerdo a nuestra tradición democrática los derechos que ya están reconocidos y ampliar ahí donde hayan vacíos porque no le corresponde a la sala constitucional reformar la constitución política eso es competencia del poder constituyente y si la sala ha desplegado demasiado la sala adecuando nuestra constitución y reformando algunas veces nuestra constitución es por abuso de poder porque a la sala solamente le corresponde ser custodio ser guardián de la constitución política y es al poder constituyente o a la asamblea legislativa en funciones del poder constituyente derivado a quien le corresponde adecuar la constitución política a los principios y a los valores a las necesidades y a las aspiraciones que existen actualmente por supuesto por supuesto que hay un problema político económico y social cultural que se deriva del diseño constitucional me refiero a la estructura o forma de estado es un estado diseñado desde el punto de vista política de división administrativa centralista paternalista verticalista que concentra no en el valle central en San José el poder político económico social y cultural y esto determina que en las zonas periféricas norte norte de Costa Rica sur sur atlántico y pacífico las personas estén viviendo en condiciones sumamente difíciles y esto se debe a un diseño constitucional donde las provincias no sirven para nada y tenemos un régimen municipal que es el más débil quizás del mundo en un país que se dice democrático sólo cerca del 2% del gasto público total se hace por medio del régimen municipal lo cual significa en términos democráticos una tremenda debilidad porque la puerta de entrada del ciudadano al sistema de lo público se produce desde el ámbito de lo local y esto se debe a diseño constitucional nuestro sistema se volvió inoperante por el multipartidismo el presidencialismo estamos hablando de problemas políticos que fue adecuado para impulsar el desarrollo de costa rica ya no lo es porque este país perdió capacidad de conversación y capacidad de negociación y en consecuencia para llegar a acuerdos con nueve con siete partidos políticos en asamblea legislativa que además están divididos internamente ahora tenemos solamente siete partidos pero está surgiendo ante la necesidad de representación que no da la asamblea en la constitución grupos ahora se reúnen además de partidos que están divididos por cuestiones internas los grupos de las mujeres ahora está surgiendo otro grupo los grupos de los representantes de las zonas costeras por un diseño presidencial que viene del siglo pasado que heredamos de los españoles me refiero a la idea del verticalismo y una autoridad central entonces tenemos que preguntarnos para darle salida y destrabar a este país sobre la necesidad de matizar al menos nuestro sistema presidencial con algunas instituciones del sistema parlamentario para que el sistema pueda negociar y llegar a acuerdos ustedes están de acuerdo con el sistema de elección de los diputados eso es un problema político ¿cómo es posible que el país gasta 25 mil millones de colones 25 mil millones de colones en un proceso electoral y nosotros vamos a votar por el primer poder de la república y no sabíamos por quién votamos comenzamos a conocer las caras de las diputadas y diputados que se juramentaron el primero de mayo el lunes siguiente a las elecciones y entonces nosotros comenzamos a burlarnos y a revisar la autografía que se producía en los chats de quienes nos están representando ahora ¿ustedes creen que eso se arregla con el reglamento de la asamblea legislativa? ¿o con la reforma de una ley? no, porque el problema de cómo se eligen los diputados se regula en la constitución política ¿ustedes están de acuerdo con el sistema de partidos políticos? ¿no es que dicen todos los días que están desencantados y que no se sienten bien representados? ¿dónde está regulado el sistema de partidos políticos? es la constitución en esta democracia que nos apreciamos de ser muy democráticos ante el mundo nosotros los ciudadanos no tenemos mecanismos de participación popular porque sólo lo podemos hacer por medio de los partidos políticos mientras en Latinoamérica otras democracias con mucha menos tradición que nosotros hablan de poder ciudadano de participación ciudadana de democracia civil y han establecido procedimientos paralelos a los partidos políticos para que los ciudadanos puedan expresarse participar y tomar decisiones nosotros no lo hemos hecho porque hay un referéndum regulado en la constitución política pero eso es una estafa constitucional la figura del referéndum que nosotros estamos intentando utilizar para convocar la asamblea constituyente se pensó y se hizo para que el pueblo no participe es casi imposible está lleno de problemas y de piedras en el camino ustedes están satisfechos con la capacidad de acción de la presidencia de la república vean si es incapaz el poder ejecutivo diseñado en la constitución que tienen que estar nombrando juntas de notables para ver si las juntas de notables le dicen al poder ejecutivo que tiene que hacer y las juntas de notables dicen lo que hay que hacer y el presidente de la república no lo hace porque no tiene las capacidades por vacíos constitucionales y el poder judicial como que no es un problema político de una profunda importancia la manera como elegimos los magistrados el gobierno de la corte porque Walter se duplican el salario porque los 22 magistrados además de funciones jurisdiccionales gobiernan la corte tienen capacidades administrativas eso es una locura en términos de diseño administrativo hay que reformar la constitución para modificar el sistema de elección de los diputados y la forma de gobierno de la corte hay que quitarle a los magistrados todas las funciones administrativas y dárselas a un órgano especializado que gobierne la corte y ustedes están contentos con el diseño de las instituciones autónomas que representan cerca del 70% del gasto público total y no es posible meterlas en ninguna en ninguna ruta de planeamiento estratégico ustedes están de acuerdo con las juntas directivas de las instituciones autónomas órganos técnicos con las competencias tan complejas que tienen y son administradas por un órgano político hay que eliminar las juntas directivas de las instituciones autónomas hay que fortalecer el régimen municipal hay que sacar la sala constitucional de la corte suprema de justicia hay que replantear algunas cosas en la contraloría general de la república para que el control de la hacienda pública de costa frica sea verdaderamente eficiente no tenemos tiempo de detallar y hay un tema fundamental para quedarme nada más con estos ejemplos relacionado con el principio de la responsabilidad en costa rica las autoridades políticas superiores no responden no responden por sus fechorías no responden por políticas públicas mal diseñadas o mal ejecutadas cuántas veces se hizo mal el puente de la platina y cuál autoridad superior responde por esto cuánta plata se gastó en la ruta 1856 se habla de 25 mil millones de colones y cuál autoridad política superior responde por esto en Europa un sistema parlamentario o semiparlamentario o semipresidencialista cae el primer ministro cae la presidenta o cae el presidente como se llame y recope la rifinería que iba a hacer el recope con los chinos sin haberse hecho nada ya se han gastado 64 millones de dólares y a costa rica le está costando habiéndose ya rescindido ese contrato todos los meses 50 mil dólares y cuál autoridad política superior responde por esto el ministro de transportes en el gobierno de los guillermo salud solís licitó un pedacito de carretera para conectar el megapuerto con la carretera a Limón con un error premeditado se sabía que no iba a producirse la conexión exacta eso le cuesta al país 14 millones de dólares y nada pasa los diputados pueden presentar 5 mil mociones en un carretillo y nada pasa y si a los de arriba no les pasa nada porque la constitución política no establece consecuencias eso chorrea hacia abajo porque las autoridades superiores del sistema no tienen incentivos para exigirle a nadie y entonces la administración pública es como como todas como todas y todos la conocemos vean ustedes que hemos citado muchos ejemplos de reformas constitucionales podríamos hacer una enumeración de más de 60 de 75 reformas bastante urgentes a la constitución política a raíz de eso desde hace unos 40 o 50 años se viene planteando en Costa Rica la necesidad de convocar una asamblea constituyente lo que pasa es que así como aquí duramos 40 años haciendo una carretera también más o menos tardamos esos tiempos llegando al convencimiento de este replanteamiento del modelo político del sistema político costarricense y esto repito está fundamentado a raíz de estas necesidades es que hasta el día de hoy como bien mencionó Walter hay 62 proyectos de reforma constitucional que esperan ser discutidos algún día pero nunca les va a llegar el momento porque la asamblea legislativa solo dedica según se ha dicho los días miércoles de las 4 y 15 minutos a las 5 de la tarde pero nunca llega al punto de la agenda ustedes son estudiantes hagan un trabajo de investigación para que vean que esto es cierto pasan semanas y pasan meses y la asamblea legislativa no discute reformas constitucionales a raíz de estos vacíos y estas necesidades también en los últimos 30 años se han constituido 24 grupos con diferentes denominaciones grupos de notables y diferentes denominaciones que han sugerido reformas profundas y reformas constitucionales al sistema y nada ha pasado la junta de notables que integró Laura Chinchilla la expresidenta Laura Chinchilla identificó 32 problemas y propuso 96 soluciones ustedes saben cuánto de lo que propuso la junta de notables de la presidenta Chinchilla se ha convertido en realidad nada cero alguien podría decir aquí que la ley de expropiaciones pero no esa ley estaba en la corriente legislativa nada absolutamente nada es una pérdida de tiempo una pérdida absoluta de tiempo porque las comisiones de notables no tienen competencias ejecutivas se reducen a diagnosticar y a proponer pero mientras tanto el tiempo el tiempo va pasando entonces está claro que hay que hacerle reformas a la constitución don Fabián Bolio que está en contra de una asamblea constituyente aquí acepta que hay que hacerle reformas a la constitución no hay un experto en Costa Rica que no diga que es necesario hacerle reformas a la constitución el dilema es entonces cómo cómo hacer esas reformas hay dos caminos las reformas parciales o la convocatoria de una asamblea constituyente ya hemos visto aquí que el camino de las reformas parciales no es viable porque la asamblea legislativa no le dedica tiempo pero además si se dedicaran a discutir de estas 62 reformas al día de hoy las soluciones que van a salir son el producto de discusiones aisladas parcializadas sin el tiempo y el reposo que requiere una discusión constitucional por tanto va a ser una agregación de parches que en última instancia lo que va a hacer es romper con la unidad interna que ya estamos maltrecha de la constitución política lo cual termina generando una debilidad de lo que debe ser una norma muy fuerte como es la constitución política pero además aunque la asamblea legislativa quisiera emprender reformas solo podría hacerle reformas de lo que denominamos coloquialmente hablando reformas light reformas muy superficiales la sala constitucional ha dicho en varios votos que si la reforma constitucional implica variación de aspectos esenciales de la vida política social y económica de la nación aun cuando lo sea de una sola norma constitucional o de uno solo de sus incisos no podría la asamblea legislativa mediante el procedimiento de reformas parciales aprobar la reforma pretendida de manera que esto nos lleva a nosotros a concluir que si queremos realmente emprender una reforma integral seria responsable de largo aliento en el país debemos atrevernos a convocar esa asamblea constituyente para que todos en conjunto discutamos cuál es el país que queremos con una ventaja adicional y es que el proceso constituyente es participativo es inclusivo es no discriminatorio es público es transparente es pausado lo que le da nos da tiempo como sociedad a estudiar a trabajar participar con conocimiento de causa y hacer propuestas los grupos de notables son son concebidos desde una visión patriarcal autoritaria son grupos cerrados por más que inviten a unas cuantas personas los grupos de notables van a invitar nada más expertos y la sociedad civil y no es que queremos participar en el diseño de la Costa Rica del presente y del futuro eso es lo que queremos cambiar precisamente que no sean unos notables que sea el pueblo quien decida si vamos o no a una asamblea constituyente y decidido esto que sea el pueblo el que tome permanentemente la batuta de cómo queremos esa Costa Rica del futuro de cómo queremos ese diseño ese diseño constitucional entendemos lo tenemos absolutamente claro que la convocatoria de una asamblea constituyente no es la panacea no es una solución mágica para todos los problemas es una parte de pero quizás la más importante entendemos que el problema de convocar una asamblea constituyente y replantear la constitución política es mucho más que un problema jurídico es un problema de una naturaleza profundamente cultural que debe provocar ciertamente el cambio de la normativa constitucional pero también de la cultura política de la forma de ser de la forma de comportarnos de la forma de cómo nos vemos y cómo queremos ser hacia futuro entendemos que una reforma integral del Estado debe preguntarse por el modelo la forma de Estado por el sistema político según planteábamos adelante y también entendemos y esto lo que voy a decir lo hago con un profundo respeto que hay seis maneras de no hacer nada en esta vida piensen en don Oscar Ramírez el entrenador de la selección de Costa Rica hay seis maneras de no ganar hay seis maneras de no hacer nada en esta en esta vida decir que no estamos preparados este argumento yo todos los que voy a decir los vengo escuchando desde la década del 70 porque esta discusión no es nueva los panameños decían ahora en las vísperas de iniciar el replanteamiento de su canal que no estaban preparados que eso lo habían hecho los gringos que no tenían tecnología es un recurso que se utiliza cada vez que la vida nos quiere sacar de la zona de confort decir que no estamos preparados oponerse a todo hay gente que es famosa para estar en contra además desde la teoría de la conspiración entonces inventan teorías ahí para explicar los porqués de las cosas decir que la reforma se puede hacer por otros medios no es realista decir que las reformas que requiere el estado costarricense las puede hacer la asamblea legislativa lo dicen esos 60 proyectos de reforma que están ahí acumulados y lo dice el tiempo que la asamblea legislativa le dedica a este tema otra forma de no hacer nada en este mundo es morirse de miedo si jugamos con miedo nunca vamos a ganar hacemos un planteamiento defensivo pero como vamos a ganar si no pasamos de media cancha hay que arriesgar el que no arriesga no gana en este mundo y este país es un país que arriesgó este fue un país muy valiente y por eso somos como somos pero nos volvimos medrosos y tenemos que volver a ser grandes y para ser grandes tenemos que ser valientes decir que cuesta mucho claro claro que transformar el estado cuesta mucho no dinero sale más barato que lo que gastamos arreglando el puente de la platina o lo que gastamos va a gastar el país arreglando este problema de la conexión de la carretera limón con el megapuerto no no cuesta mucho en términos de generar la química las lógicas y las voluntades políticas para entender que esto es una necesidad y disponernos como país para hacerlo y otra manera para no hacer nada en este mundo es hacer diagnósticos y constituir juntas de notables que repito ya son como 25 veces que se hacen en este país este país está súper diagnosticado sabemos lo que hay que hacer yo con relación a la junta de notables que integró la expresidente a la asamblea de la expresidenta doña Laura Chinchilla hace unos 6 años simplemente hice un ejercicio escribí un artículo y yo solito en mi escritorio quería anticiparme a la junta de notables y pegué más o menos un 90% de las recomendaciones que hicieron los notables y no es porque uno tenga bola de cristal es que ya está todo dicho en este país sabemos lo que va a decir esta junta de notables va a repetir lo que dijo la junta de notables va a repetir lo que dijeron los nueve partidos políticos que hace apenas un año firmaron una cosa que se llama como la agenda del bicentenario no recuerdo el nombre tan rebombante que tiene ese estudio entonces dispongámonos a hacer aprovechemos el disgusto ciudadano la insatisfacción que tenemos con la manera como está operando nuestro estado convirtamos eso en una energía positiva y desde la sociedad civil propongámonos hacer los cambios que requiere Costa Rica tenemos que hablar mucho tenemos que conversar mucho tenemos que aprender mucho ninguno de nosotros ha estado en un proceso constituyente pero hagámoslo entonces para qué hablar de que somos demócratas y que tenemos más de 100 años de democracia además de que no es peligroso no es cierto que una asamblea constituyente puede hacer lo que le dé la gana eso solo se entiende jurídicamente una asamblea constituyente está limitada por el derecho internacional de los derechos humanos y está limitada sociológicamente por las costumbres y las tradiciones del ser costarricense si nosotros y con esto concluyo nos disponemos a dar este paso de estudiar nuestra realidad de estudiarnos nosotros mismos de entender dónde estamos dónde falla el estado costarricense y a repensar cómo podemos mejorar esos problemas podemos volver a ser grandes no es con reformas al reglamento de la asamblea legislativa como se va a arreglar el país porque el reglamento de la asamblea legislativa no puede modificar el sistema de elección de los partidos políticos de los diputados la estructura de la asamblea legislativa ni de ninguno de los poderes además cuando se habla de las reformas del reglamento ni siquiera se visualiza la más importante entonces el asunto es que nos preguntemos cada una y cada uno de nosotros qué voy a hacer yo para cambiar Costa Rica qué voy a hacer yo para transformar mi país qué voy a hacer yo para hacer pura vida y la única respuesta porque las clases políticas y gubernamentales eso que yo denomino las autoridades políticas superiores no lo van a hacer la única manera es que nos constituyamos en arquitectos y constructores de nuestro propio destino muchas gracias muchas gracias don Alex por sus palabras siguiendo el protocolo invito al licenciado José Miguel Villalobos Umaña unas palabras con máximo de 15 minutos bueno creo que que serán más al igual que todos los que han hecho uso de la palabra pero trataré de no pasarme demasiado durante 10-12 años enseñé derecho constitucional y luego el tiempo y el litigio me llevó al derecho penal que es básicamente lo que hago desde hace muchos años pero lo que amo es el derecho constitucional y por eso compartir con ustedes reflexiones sobre este tema es altamente gratificante Oscar Wilde decía que la mejor manera de evitar una tentación era caer en ella y yo voy a evitar la tentación pero no voy a caer en ella ¿cuál es la tentación? tratar de decir qué queremos hacer con la constitución mis tres colegas se han afanado en decir qué les gustaría cambiar del país pero yo creo que ese no es el objeto de esta charla el objeto de esta charla es decir si convocar a una asamblea constituyente es jurídicamente adecuado conveniente porque la discusión de cómo queremos que sea el país podemos durar años y reflexionar sobre los modelos y qué queremos cambiar y yo no quiero caer en esa tentación Costa Rica históricamente desde que es república solamente ha convocado una asamblea constituyente que no provenga de un rompimiento del orden constitucional desde 1848 nuestras asambleas constituyentes han operado así la primera 1859 con el golpe de estado a don Juanito Mora la segunda 1869 con el golpe de estado a don Jesús Jiménez perdón al doctor Castro Madrid la tercera 1871 con el golpe de estado a don Jesús Jiménez la cuarta en 1917 con el golpe de estado Alfredo González Flores y la quinta 1949 con la revolución del 48 no existe en la historia costarricense después de la república una sola asamblea constituyente convocada que no provenga de un golpe de estado o de un cambio violento en el régimen no tenemos una sola experiencia la constitución de 1847 tenía una cláusula que establecía que cuando se fundara la república debía convocarse a una asamblea constituyente para adecuar el paso del estado de Costa Rica a la república de Costa Rica y ese es el único ejemplo en nuestra historia de una asamblea constituyente convocada en tiempo de paz para ajustar el régimen de 1847 a 1848 pero ya siendo república de 1848 en adelante no hay un solo ejemplo no existe una sola experiencia las convocatorias a asamblea constituyente que históricamente se han hecho son aproximadamente tres 1871 se convocó una asamblea constituyente la disolvió Tomás Guardia a los meses 1880 convocada una asamblea constituyente y la disuelve Tomás Guardia y 1903 convocada por don Ascensión Esquivel y ni siquiera llegó a funcionar no existe tradición costarricense de convocar asambleas constituyentes en tiempo de paz inclusive Costa Rica tiene en su historia algo casi único en el mundo tenemos poderes constituyentes perdón asambleas constituyentes unipersonales y alguien podría decir se volvió loco don José Miguel Villalos como asambleas constituyentes unipersonales tenemos una constitución aprobada por una persona Braulio Carrillo si le podemos llamar constitución a ese mamarracho que se llamó ley de bases y garantías producto de una sola persona que se declaró en la constitución jefe permanente y vitalicio de Costa Rica pero fue una constitución aprobada por un ser humano una Tomás Guardia en 1882 reformó la constitución unos días antes de su muerte y aprobó más de 20 reformas a la constitución desde su lecho de muerte no pasó por ninguna asamblea legislativa ni por una asamblea constituyente don Santornino Lizano quien era el primer designado a la muerte de Tomás Guardia aprobó una reforma constitucional por su sola decisión es decir más bien nuestra experiencia ha sido hasta de poderes constituyentes únicos ahora ¿por qué razón tenemos esa experiencia? hay una explicación muy sencilla y deriva del voto de la sala constitucional 277103 el famoso voto de la reelección presidencial en ese voto la sala constitucional estableció lo siguiente para disminuir derechos fundamentales para modificar la organización política y para variar el sistema económico de Costa Rica se requiere convocar a una asamblea constituyente es decir esos tres temas disminución de derechos fundamentales modificación de la organización política y variación del sistema económico no se puede hacer por reformas parciales es decir que si queremos hacer alguna de esas tres digamos hacer cambios en alguna de esas tres materias hay que convocar a una constituyente pero eso que significa que una constituyente puede variar esas tres cosas disminuir derechos fundamentales lo puede hacer una constituyente no lo podría hacer una reforma parcial modificar la organización política lo podría hacer una constituyente no lo puede hacer por reforma parcial y variar el sistema económico lo puede hacer una constituyente no por la vía de la reforma parcial es decir tres temas de altísimo interés y peligro dependiendo de lo que salga solo lo puede hacer una constituyente entonces a priori uno no puede saber qué es lo que va a salir de una constituyente usted convoca a elegir los diputados 61 según la propuesta que está en discusión y esos 61 diputados se van a reunir y van a empezar a discutir aquí he escuchado a mis compañeros decir el sistema político de hoy no hay consenso no hay acuerdo nadie cree en los políticos nadie cree en el sistema no hay consensos etcétera pero ese es el sistema político por el cual vamos a elegir a los diputados que van a ir a hacer la constitución esa falta de consensos la vamos a trasladar de la asamblea legislativa a la asamblea constituyente la incredulidad en los políticos la vamos a pasar de la asamblea legislativa a los constituyentes o es que pensamos que por arte de virloque los diputados constituyentes van a salir con una aureola de santidad y de perfección para tomar sus decisiones no ni son malos a priori ni son buenos a priori son el producto de un resultado electoral que no podemos saber cuál es pero lo grave no sólo está ahí lo más grave que no lo he escuchado y para mí es la razón fundamental para estar en contra de la convocatoria de una constituyente que las decisiones de la constituyente se pueden tomar por un voto de diferencia y lo repito las decisiones en una constituyente se pueden tomar por un voto de diferencia y yo por lo menos yo no estoy dispuesto a darle una carta blanca a 61 diputados a 91 a 101 para que me modifiquen la constitución que tengo hoy por un voto de diferencia y que llegue un grupo de diputados controlados por sectores religiosos hoy muy fuertes y que pueden negociar sus votos en la constituyente con unos grupos que quieren reducir los derechos fundamentales o los derechos sociales para que se fortalezcan normas de carácter moral y se conviertan en normas jurídicas para juridizar la conciencia de grupos religiosos que van a intercambiar sus votos en la constituyente y por un voto de diferencia establecer reglas completamente de retroceso y alguien me puede decir pero es que no se puede retroceder en derechos fundamentales jurídicamente sí pero si se ha hecho la sala constitucional dijo en ese voto 2771 del 2003 que toda reforma constitucional que limite que perdón que disminuya derechos fundamentales es inconstitucional si se hace por reforma parcial pero donde estaban los magistrados de la sala cuando se modificó dos veces el artículo 24 de la constitución y se establecieron las intervenciones telefónicas que estaban prohibidas en la constitución del 49 no se hizo por reforma parcial y dos veces o los magistrados de la sala constitucional tendrán las hormonas suficientes para declarar inconstitucional esa reforma constitucional de las intervenciones telefónicas y poner en libertad a todos los imputados que están condenados en las cárceles por intervenciones telefónicas no, no la tienen ¿dónde estaban los magistrados de la sala cuando la constitución agravó el procedimiento para ser costarricense y le agravó a los extranjeros la capacidad de naturalizarse disminuyendo poderes o será que la sala constitucional va a decir que eso era inconstitucional también porque disminuía derechos ¿dónde estaba la sala constitucional cuando nuestros constituyentes derivados en la asamblea legislativa aprobaron un artículo como el siguiente que es la transformación jurídica organizativa y económica más grande que se le puede hacer a un país 121 inciso 4 de la constitución política en 1968 por la vía de la reforma parcial los diputados de la asamblea legislativa permitieron transferir las competencias de cualquier tipo del gobierno de Costa Rica a un ordenamiento extranjero es decir esa reforma del 68 permite que nosotros nos convirtamos en una unión caribeña en una unión latinoamericana tengamos un poder ejecutivo por encima del nuestro un poder legislativo por encima del nuestro y un poder judicial por encima del nuestro no lo tenemos ya no tenemos una corte interamericana de derechos humanos que está por encima de nuestros tribunales y en 1968 se hizo por reforma parcial y nada pasa o será que la sala constitucional como siempre dirá no no es que es de aquí en adelante todas las reformas parciales antes de que a mí se me ocurriera decir eso están bien o sea esa chapucería de derecho constitucional no se vale o es inconstitucional o es constitucional pero no puede ser cuando a la sala constitucional le convenga con esto que quiero decir que ya tenemos reformas constitucionales hechas por la vía de la reforma parcial que han modificado sustancialmente nuestro régimen y no ha habido problema aquí nos han tratado de decir como que es dificilísimo hacer transformaciones por la vía de las reformas parciales miren estimados estudiantes 59 artículos de la constitución se han modificado desde 1954 que fue la primera reforma constitucional a hoy es decir en menos de 70 años se han modificado casi 60 artículos ¿sabe cuántas reformas a la constitución se han hecho? desde el año 54 que fue la primera 63 reformas 63 leyes de reforma constitucional porque hay artículos que se han modificado varias veces es decir estamos a casi una reforma constitucional por año y dicen que es difícil y que la asamblea no las discute casi llevamos una por año casi hemos modificado la tercera parte de la constitución política por la vía de la reforma parcial hemos creado una sala constitucional que modificó todo el sistema de frenos y contrapesos y la creamos por reforma parcial hemos modificado todo el sistema de la deuda política y el régimen de partidos por reforma parcial establecimos ese sistema que nos permite unirnos a un régimen comunitario por reforma parcial hemos modificado derechos y garantías individuales ustedes saben que las garantías individuales y sociales han sufrido diez reformas a la constitución el artículo de las intervenciones telefónicas se ha modificado dos veces el régimen de la educación el capítulo de educación de la constitución se ha modificado siete veces seis reformas el poder legislativo ha tenido ocho reformas a más de ocho artículos se ha cambiado cómo opera la asamblea legislativa el poder judicial ha tenido cinco reformas es decir es que que no nos gusten porque yo no voy a caer en la tentación de decir si me gustan o no me gustan las reformas o qué es lo que yo quiero en la constitución si no me gustan o me gustan es otro tema pero que se ha modificado casi toda nuestra estructura jurídica constitucional se ha modificado y por la vía de las reformas parciales y cuál es la diferencia que la reforma parcial requiere dos veces discutido en el plenario de la asamblea y las dos veces tiene que aprobarse por dos terceras partes de los diputados eso qué significa que hay un control hay un candado de alguna manera los partidos políticos tienen la posibilidad de bloquearla en una asamblea constituyente vamos a ir a una constituyente donde una discusión con 61 diputados que es la propuesta póngase que esos 61 el quórum sea dos terceras partes supóngase que con 40 sesiona con 40 de 61 tiene quórum la mitad más uno de 40 es 21 con 21 votos puede cambiar el régimen jurídico puede disminuir los derechos fundamentales puede disminuir los derechos sociales puede cambiar el régimen económico ustedes como ciudadanos estarían dispuestos a darle un poder a 21 personas para cambiar este país de cabo a rabo yo no yo no y menos en este momento este momento que vive Costa Rica tiene a este país partido en dos por no decir en más pero desde el punto de vista ideológico este país está muy partido y los resultados electorales lo reflejan hay un sector más revolucionario simplifiquemos más de izquierda más social más preocupado por la equidad y por la justicia social y otro sector más a la apertura comercial más a la libertad económica más a la estructuración de mercados y más al sistema de generar riqueza que sola se distribuirá y esos dos grupos están están divididos casi por mitad lo vimos en el TLC lo vimos en la elección del 2006 y esta Costa Rica está partida usted no puede ir a una constituyente con un país partido en dos eso es lo que explica el inicio de mi charla por eso las asambleas constituyentes es posible que operen después de un rompimiento del orden constitucional en paz no salvo que ese momento de paz haya sido generado por una connivencia social donde casi todo el país esté de acuerdo en una vía consensual de cuál es su visión de país pero cuando estamos partidos ir a una asamblea constituyente donde divididos en dos en una constituyente se defina por el voto religioso porque ese sería el que mandaría en esa constitución ese sería el que transaría su voto hacia un lado u otro con tal de que introduzcan una serie de normas de juridización de conciencia y yo a eso le tengo espanto yo tengo pavor cuando se juridiza la conciencia o se convierten en normas jurídicas lo que deben ser normas del ámbito de intimidad del ser humano yo me imagino en esa constituyente por ejemplo y no digo si es bueno o malo pero me imagino a los sectores religiosos negociando ciertos votos a ver quién establece la definición de matrimonio como de hombre y mujer en la constitución política si en la constituyente le aprueban eso ese grupo votará todo lo que le proponga otro grupo en la constituyente porque ese grupo va interesado en esas vías esa es la Costa Rica que tenemos hoy y es un derecho que tiene ese sector de hacerse valer electoralmente bueno entonces yo no puedo aceptar que por esa vía más bien se produzca un retroceso es un riesgo enorme el tribunal supremo de elecciones en las observaciones que hizo a la propuesta que se ha hecho de convocatoria hizo una sugerencia loable digna de felicitar pero totalmente inconstitucional y estableció que una vez que se apruebe la constitución nueva en esa asamblea constituyente tiene que someterse a un referéndum del pueblo eso es demagógico porque la constitución no lo permite no existe referéndum para hacer una constitución existe referéndum para las reformas parciales y existe una cosa que se llama principio de legalidad que posiblemente en el tribunal supremo de elecciones se les olvidó y se inventaron un procedimiento de consulta popular de la nueva constitución que no existe eso es inconstitucional y así estoy seguro que se resolverá en su momento pero supongamos que me dijeran licenciado Villalobos su preocupación de que la constitución nueva sea el producto de acuerdos por uno o dos votos de diferencia queda salvado porque luego se va a someter al pueblo las experiencias de consultas populares a posteriori de una constitución política derivada de una asamblea constituyente son terribles y les voy a decir ejemplos no de países necesariamente convertimos ese referendo de una constitución de 200 artículos para poner un número 300 150 no importa en referendos individuales por artículo es decir un sector hará un llamado a votar si se introdujeron tal artículo en esa nueva constitución y a votar no si no lo introdujeron y la gente va a ir a votar no por un análisis global de la nueva constitución va a ir a votar porque le gusta o no le gusta un artículo o dos que para ese sector es fundamental el sector de restauración nacional nunca estará de acuerdo en una nueva constitución que no defina el matrimonio como la unión de hombre y mujer y posiblemente si ese artículo es introducido en la constituyente habrá otro importante grupo de personas que voten en contra de la nueva constitución porque define el matrimonio como unión de hombre y mujer y les va a importar un bledo el resto de los artículos de la constitución nueva entonces además de demagógico esa posición del tribunal es torpe y además peligrosísima eso explica por qué razón las constituyentes en tiempo de paz en la historia de Costa Rica no existen es que no ha habido ninguna no se trata de que no sé tal vez haya una y entonces yo diría la excepción que confirma la regla no es que no hay ninguna este pueblo no ha podido ir a una asamblea constituyente si no ha habido un golpe de estado previo y cuando viene un golpe de estado y se aprueba la nueva constitución es porque al producirse el golpe de estado hay vencedores y vencidos y los vencidos después de un golpe de estado quedan fuera de la participación política en la nueva constituyente y al quedar fuera hay una uniformidad de criterio bastante clara entre los diputados constituyentes las decisiones de la asamblea constituyente casi siempre se toman por amplísimas mayorías porque el sector derrotado quedó fuera veámoslo en 1949 la asamblea constituyente inicia sus labores en enero de 1949 y termina el 7 de noviembre aprobando la nueva constitución política el sector calderonista quedó fuera de la constituyente proscrito el partido republicano nacional quedaron fuera vanguardia popular proscrito el partido y no pudieron participar o sea quedó fuera la mitad del electorado porque no se trata aquí decir que quedaron fuera las mujeres o no o sea porque habían estado fuera siempre o sea en ese momento no podían votar o sea estaban fuera no porque las querían tener fuera es que así había sido lo que decía la constitución en una forma completamente inequitativa pero estaban fuera estructuras políticas que representaban el 50% del electorado y pues claro el otro 50% estaba casi unido alrededor de un esquema ideológico era un esquema ideológico anticalderonista recuerden que el primer acto el primer decreto de la asamblea constituyente posiblemente no adivinirán cuál fue fue una moción para retirar del salón de sesiones el retrato del expresidente Rafael Ángel Calderón guardia y declararlo traidor a la patria ese fue el primer acto de la asamblea constituyente y ahí votaron unidos y dicen las actas de la constituyente y unas hermosas y estimables señoritas acompañaron a los constituyentes a retirar el retrato del expresidente Calderón guardia después de sacarlo de ahí y declararlo traidor a la patria y ahí estaban unidos todos y cuando se discutió el artículo 98 de la constitución que proscribía a los partidos de izquierda hubo una casi unanimidad se levantó un valiente diputado liberal Mario Alberto Jiménez Quesada y dijo esto es una barbaridad aquí nos llamamos demócratas y estamos prohibiendo un partido político y le llovió usted qué usted es amigo de los comunistas usted es traidor a la patria o qué y casi por unanimidad se prohibieron los partidos de izquierda porque eso explica la razón por la que las constituyentes en tiempos de paz no funcionan y eso explica que en Costa Rica no haya un solo ejemplo por eso les conté el ejemplo de la constitución de 1848 que en nuestra historia constitucional se llama la constitución reformada porque fueron reformas a la constitución de 1847 la única pero antes del surgimiento de la república o con el surgimiento de la república no hubo más en 1871 Tomás Guardia le da un golpe de estado a Jesús Jiménez y se aprueba la constitución y don Tomás Guardia permanece como dictador casi 12 años don Tomás Guardia en su lecho de muerte promulga uno de los decretos más impresionantes como curiosidad histórica 26 de abril de 1882 Guardia muere me parece 15 o 22 días después está en su lecho de muerte y todos recuerdan ah es que don Tomás Guardia abolió la pena de muerte que hombre más valiente claro un general dictador que abolió la pena de muerte cuando ya se está muriendo él porque no la abolió cuando tomó el poder bueno eso es una curiosidad histórica pero el decreto dice así Tomás Guardia general de división y presidente de Costa Rica considerando tomar en cuenta mi anhelo de poner término al régimen dictatorial que vivimos o sea él se declara presidente y en el decreto dice que quiere poner recuperar el régimen republicano y poner término al régimen dictatorial del que él es el dictador y él mismo aprueba 20 reformas a la constitución él por eso hablo del poder constituyente individual Tomás Guardia y como se muere don Tomás y mientras convocan elecciones queda un señor con un nombre muy simpático don Saturnino Lizano que era el primer designado y don Saturnino se da cuenta que en esas reformas de don Tomás hubo un error entonces don Saturnino promulga también es el otro poder constituyente individual una reforma el 19 de junio de 1882 y reforma otro artículo son reformas constitucionales parciales que no estaban ni en una constituyente elegida por el pueblo ni en una asamblea legislativa como don Braulio Carrillo antes de la república en 1917 Federico Tinoco le da el golpe de estado a Alfredo González convoca una constituyente se dice que esa es la constitución política más perfecta que se ha elaborado puro cuento ya no se puede decir cuento chino porque es un tema de discriminación puro cuento me quedo ahí y es porque la constitución política que sirvió de base en la asamblea constituyente del 17 la elaboraron los expresidentes de la república salvo uno don Ricardo Jiménez lo invitan Tinoco invita a todos los expresidentes a Rafael Iglesias a don Cleto González a don Ascensión Esquivel y a don Carlos Durán me parece y los invita a que elaboren ellos la constitución política para someterla a una constituyente don Ricardo dice que no que él no acepta y cuando aceptan todos los demás don Ricardo dice aquella famosa frase estos expresidentes y van a perdonarme no voy a usar no voy a usar el término que usó don Ricardo por respecto al lugar dijo don Ricardo estos expresidentes son como las prostitutas viejas que cuando ya no sirven para el sexo se vuelven celestinas eso le dijo don Ricardo a don Cleto a don Ascensión a don Cleto ese señor simpático que nos dicen que era muy bueno esa historia de Arcadia que nos cuenta no don Cleto era un señor también vividor a quien le ofrecen hacer la constitución un dictador como Tinoco y acepta bueno esa fue la constitución del 17 y la constitución ya nuestra del 49 y para ir terminando les cuento sobre esos límites a las reformas constitucionales de que nos han hablado un poco los compañeros en la asamblea del 49 estaban discutiendo el capítulo de reformas parciales esa redacción que tenemos de los artículos 195 y 196 sobre las reformas constitucionales es la misma redacción desde 1859 no ha cambiado un ápice y un diputado dijo bueno pero a mí me parece que no se debería modificar algunos artículos por reformas parciales que para eso se debería hacer una constituyente debería quedar prohibido y presentó una moción para que los artículos que se refirieran a derechos y garantías individuales y sociales y los que agregaran un artículo nuevo a la constitución no se podían cambiar por reformas parciales y se desató una discusión y finalmente se aprobó la moción presentaron revisión en la sesión siguiente y quien dirigió el ataque a esa moción fue don Rodrigo Facio y dice don Rodrigo yo no interviní ayer porque nunca me imaginé que iban a aprobar semejante cosa ¿a quién se le ocurre que por la vía de las reformas parciales no se pueda modificar cualquier cosa? bueno a la sacrosanta sala constitucional se le ocurrió bueno si don Rodrigo Facio hubiera vivido con este voto de la reelección presidencial inmediatamente vuelve a morir bueno entonces don Rodrigo jefea el ataque a esa propuesta defiende la tesis de que el poder constituyente en la vía de la reforma parcial no tiene límites y se aprueba la moción de revisión y se vuelve a abrir la discusión y finalmente es rechazada por 15 votos de diferencia ¿qué significa eso? que la sala constitucional en el año 2003 cuando hizo esa división que hay cosas que no se pueden modificar por la vía de la reforma parcial violó la voluntad del poder constituyente del 49 porque como decía el magistrado Pisa citándose no a sí mismo sino a Charles Evans Hughes ex-presidente de la corte suprema de los estados unidos la constitución no dice lo que dice sino lo que los jueces de la corte suprema dicen que dice porque la constitución no es esto la constitución no es el librito la constitución es esto con las interpretaciones de la sala la interpretación es esto con las costumbres constitucionales la constitución es esto con las tradiciones la constitución es esto con el derecho internacional de los derechos humanos entonces a veces cuando nos encontramos una constitución que nos parece vieja, que nos parece remendada y acudimos a la constitución de los Estados Unidos que no es cierto que no se ha modificado ni una vez, tiene 30 enmiendas la constitución de los Estados Unidos se ha modificado 30 veces la primera en 1793 cuando tenía 10 años de vigencia le incluyeron las 10 primeras enmiendas que es la declaración de derechos tiene 30 reformas todas las constituciones se reforman, unas por reformas parciales y muchas por reforma general, sobre todo cuando hay un cambio de régimen violento o hay un momento donde hay un solo régimen privilegiado ustedes creen que para Evo Morales cuando convoca la constituyente en Bolivia en tiempos de paz, lo hace porque hay un régimen de partidos tan abierto que hay una oposición fuerte, lo convoca cuando se siente sólido igual hizo Rafael Correa en Ecuador vía asamblea constituyente reforma la constitución cuando hay discusiones muy fuertes y visiones diferentes de país no es posible convocar a una constituyente y cederle el poder para que por un solo voto de diferencia tome decisiones y al final, para cerrar mi intervención, voy a caer en la tentación pero ya al final, después de haber advertido por qué estoy en contra estoy en contra por un tema de procedimiento y por un tema de peligro no porque me gusten o no me gusten las propuestas de los quienes me han antecedido, con algunas coincido, con otras no pero ese no es el objetivo, ese no es este debate cuando hagan uno sobre propuestas, si quieren me invitan y vengo y opino sobre propuestas me pareció que ese no era el sentido de esta charla hay un libro muy famoso de Irving Wallace que se llama el documento R y el documento R consiste en una propuesta de reforma a la constitución de los Estados Unidos para suprimir los derechos fundamentales y para hacer esa, impulsar esa enmienda empezaron a generar una sociopatía y con los medios de comunicación generaron una preocupación en la sociedad donde le sembraron a los ciudadanos de los Estados Unidos en esa novela que había que limitar los derechos que había que darle vuelta a la presunción de inocencia que había que intervenir todas las comunicaciones sin orden judicial en síntesis, que había que pasar al Estado facho, al Estado fascista cuando yo leo hoy en el periódico que el organismo de investigación judicial está presentando un proyecto de ley para que se puedan producir allanamientos sin presencia de juez y cuando leo al director del OIJ completamente irresponsable defender el proyecto y decir que es que antes el control de los jueces era porque la policía judicial antes era corrupta ah no, ya no ahora es, tiene la uriola de santidad no, 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 no los ciudadanos tenemos derecho a defendernos frente al poder el día que los ciudadanos pensemos que podemos entregarle nuestra libertad al Estado para que nos protejan la seguridad nos va a pasar como decía Benjamín Franklin una sociedad que entrega su libertad para supuestamente obtener la seguridad es una sociedad que perderá su libertad y no obtendrá la seguridad por eso cuando en este país la tendencia del pueblo manipulado por los medios de comunicación es este país vive en una crisis de seguridad que lo que hay que hacer es darle poder a la policía no nos damos cuenta que si empezamos a darle poder a los policías más allá de las reglas lógicas internacionales convertidas en derechos fundamentales ya los policías no van a tener que perseguir delincuentes porque en ese momento la policía será el delincuente muchas gracias muchas gracias don José siguiendo el protocolo en esta segunda fase daré la palabra al máster Javier Andrés Pailla Guevara profesor de la cátedra de derecho constitucional de la Universidad Internacional de las Américas para un bloque de preguntas y respuestas buenas noches muchas gracias estamos claramente frente a dos visiones distintas una visión a favor de una reforma constitucional que plantea que nuestra constitución es una constitución histórica que requiere de un cambio porque se quedó anclada en 1949 responde a una realidad que ya no es la nuestra en contra tenemos un argumento de que nuestra constitución es una constitución que evoluciona que ha venido evolucionando y que por lo tanto su carácter sociológico impera sobre todas las demás circunstancias don Fabián Bolio nos plantea que si tenemos problemas tenemos un problema en el estado en la administración pero que no es un un problema constitucional es un problema de leyes es un problema que podemos modificar que podemos abordar a través de los instrumentos que tenemos es innecesario una asamblea constituyente y a través de reformas parciales de reformas legales de reformas reglamentarias en la asamblea podemos perfectamente atacar los focos de esa inoperancia que hemos tenido en estos días don Walter Cotto nos hace una una exposición señala él más política más filosófica señalando que la realidad actual es una realidad totalmente distinta a la que se dio en la asamblea nacional constituyente del 49 el derecho debe adaptarse debe evolucionar y nuestro sistema ha demostrado una incapacidad para evolucionar que hace necesaria que la estructura del estado deba discutirse hemos perdido los espacios de discusión hemos perdido la capacidad de toma de decisión y por eso se hace necesaria una asamblea nacional constituyente don Alex Solís plantea primero que debemos de abordar el tema de si es necesario o no la reforma constitucional don Alex nos plantea que la realidad definitivamente se ha quedado ha rebasado completamente nuestra constitución que los derechos humanos no están abordados en esa constitución como lo amerita la evolución sociológica y que la sala constitucional no es el instrumento adecuado para esa modernización o esa inclusión de los derechos humanos y que el diseño del estado central vertical paternalista debe modificarse a través de una asamblea nacional constituyente es así que nos plantea una serie de alcances de esa asamblea constituyente donde plantea la necesidad de democratizar el acceso a la toma de decisión el acceso a los centros de poder finalmente don José Miguel Villalobos nos plantea que es posible hacer reformas todas las reformas constituyentes que históricamente la la asamblea constituyente responde responde a una ruptura del orden constitucional responde a momentos de crisis a un momento en que necesariamente va a haber una confrontación y que en un momento de paz donde esa confrontación no es una confrontación armada donde no podemos plantear que hay un bando vencedor un bando vencido sería sumamente riesgoso el abrir una asamblea constituyente donde la polarización de este país que está partido en dos los que estábamos en el centro ya no sabemos dónde estamos porque no hay centro estamos de un lado de otro hace que ideas en particular puedan condicionar un poco la realización de esa nueva constitución en ese sentido quisiera tratar de redondear un poco y que pudiéramos referirnos a los siguientes puntos en los años 80 ya se hablaba de reforma del estado se hablaba de la necesidad de un nuevo modelo de estado en los años 90 empezamos a escuchar el término de ingobernabilidad es el problema de costa rica un problema de estructura del estado es la ingobernabilidad producto de la constitución o es un problema de leyes hablaron también de los sistemas parlamentarios de ciertas ciertos instrumentos que pueden venir a coadyuvar con tener un mejor estado una mejor forma de abordar los problemas planteaba creo que era don Alex el que lo planteó que el presidencialismo que tenemos en nuestra constitución responde a un sistema bipartisista un sistema que pareciera que ha sido superado con un multipartidismo que ya no permite que el sistema funcione está nuestra constitución diseñada para el bipartidismo es finalmente un instrumento ideológico como bien señalaba don José Miguel que hace que condiciona que nos traiga tantos problemas finalmente puede la actual asamblea corregir un sistema nuestro sistema político don José Miguel plantea que si a pesar de que la sala constitucional bien ha señalado que que ha puesto esos límites pero ha puesto esos límites también en momentos en que su lectura de las de la del espíritu del constituyente es bastante disímil limita el poder constituyente derivado ignorando esa discusión que nos recordaba José Miguel pero cuando se discutía sobre el estado laico sobre el estado seglar con toda la discusión de si Melvin Núñez Melvin Jiménez perdón formaba parte del clero y por lo tanto no podía ser ministro interpretó que en ese momento los constituyentes hablaban de estado fuera de iglesia católica y que por lo tanto debía interpretarse históricamente la constitución en ese sentido ese es el escenario ese es el menú que tenemos quisiera que ustedes pudieran retomar alguna de estas ideas o hacer a modo de conclusión una reflexión sobre hacia dónde va qué nos espera si tenemos constituyente a nuestro país o si no tenemos cuál es el escenario que podríamos afrontar sin más les daría la palabra a ustedes para que puedan referirse a estos temas muchas gracias escúchalo ah sí sí se escucha sí bueno muchas gracias yo desafortunadamente debo retirarme en unos minutos pero quiero retomar dos grandes temas uno no lo voy a a desarrollar más porque don jose miguel villalobos ya lo expuso yo coincido con él yo no lo toqué que es los peligros de del resultado de una asamblea nacional constituyente nos dicen no tenga miedo bueno supongamos que no tenemos miedo pero tampoco sabemos cuál va a ser el resultado de la asamblea nacional constituyente digamos que no tenemos miedo pero no vamos a estar de acuerdo si la constitución nos transforma en un país como Venezuela o agregan las 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 reformas que incluyeron en perdón en Bolivia donde dice por ejemplo que hay como cinco o seis tipos de propiedad privada unos más disminuidos y otros lo quieren ustedes don José Miguel hablaba del tema de moverse hacia ciertos temas religiosos pero se le olvidó la parte ideológica también qué sucede si gana una mayoría de izquierda en el país que están de acuerdo con Cuba con Venezuela Ecuador Bolivia y con esas tesis reducen las libertades en favor de un Estado que por un Estado revolucionario que pretendes llegar a la igualdad pero por la vía de otorgar poderes omnipotentes a los gobernantes de turnos por ejemplo cómo se les ocurre a ustedes que en Venezuela la asamblea constituyente fue convocada por el presidente Maduro él la convocó y además integran por supuesto las papeletas y los grupos que van a ir a las elecciones meten a la cárcel y matan a todos los demás y la asamblea constituyente está compuesta por un único grupo ¿verdad? bueno y quién va a evitar aquí que la asamblea legislativa constituyente nuestra esté compuesta por la más variada integración imaginable porque quién va a limitar quién es candidato y candidato como se llame a a esa asamblea constituyente lo dejo ahí ¿verdad? no tengamos miedo pero con miedo o sin miedo el resultado es absolutamente incierto regreso a mi tema ¿podemos transformar a Costa Rica en un país totalmente diferente por reformas legales? sí voy a poner dos ejemplos energía ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con el precio de la electricidad? ¿cuántos están de acuerdo con el precio de los combustibles? yo creo no estoy seguro que muy pocos ¿verdad? o ninguno bueno hay un monopolio en materia de energía en el ICE y hay un monopolio en en materia de hidrocarburos en recopilación ¿verdad? pero cuando se plantea la necesidad de romper esos monopolios o de modificar de alguna manera como se genera y se establecen los precios de energía la energía hidroeléctrica y la energía hay resistencia ¿verdad? si nosotros le decimos a ustedes que no se puede generar energía solar en todos los techos de nuestras casas de la República de Costa Rica nos preguntamos ¿por qué? porque el ICE lo prohíbe el ICE dictó un reglamento por sí donde dice ¿a quién le va a comprar? ¿a cuántos se va a autorizar? y estableció una tarifa que prácticamente es ruinosa no es el precio de la energía que ustedes podrían generar en sus casas un precio de mercado no es el precio que el ICE quiere comprar ¿cuál es la resistencia entonces a cambiar los precios de energía y los hidrocarburos? ¿está en la constitución? no está en un monopolio creado por ley ¿verdad? vamos a los impuestos ustedes están de acuerdo con los impuestos que se van a aumentar ahora pues nunca nadie en ninguna sociedad está de acuerdo con los impuestos pero no quieren reformar perdón como lo expuse las leyes que crearon impuestos y los concentran y los dirigen a ciertos grupos que se están beneficiando de esos impuestos el 95% de los impuestos están capturados por decirlo así por grupos a los que se benefician de esos impuestos ¿quién ha propuesto esa reforma? ¿por qué es necesario crear nuevos impuestos y no reformar los que ya están creados? porque los políticos de turno no quieren modificar los impuestos para no chocar con los grupos que se benefician de esos impuestos de ese destino directo de los impuestos eso está en la constitución el desastre de nuestras carreteras ¿por qué no se construyeron carreteras en los últimos cuatro años nuevas? porque el gobierno no quería por razones ideológicas el modelo de concesión de obra pública por la cual la empresa pone el dinero no el gobierno administra la carretera y después la devuelve ¿está en la constitución una prohibición de construir carreteras por ese modelo? no y así sucesivamente podemos hacer una lista muy grande de problemas nacionales que se resuelven por leyes no hay impedimento en la asamblea legislativa no hay impedimento en la constitución política ¿a dónde está el problema? en los políticos de turno no es necesaria el riesgo de una asamblea nacional constituyente para modificar las leyes y termino diciendo lo siguiente repito la frase aprobamos un día una constitución política completamente diferente ¿verdad? ¿y qué? desaparecieron los monopolios del ICR-COP tendremos carreteras nuevas tendremos más seguridad tendremos mejor educación sólo por el hecho de aprobar una nueva constitución política no entonces en realidad nos damos cuenta que toda la lista de razones por las cuales los colegas y otras personas proponen esa asamblea constituyente ninguna se refiere a un problema causado por la constitución en sí se refiere a problemas causados por nosotros en el funcionamiento normal de los órganos políticos muchas gracias muchas gracias don Fabián muchas gracias buenas noches yo desafortunadamente debo ir bueno de qué pereza referirme me iba a referir a los argumentos de Fabián Fabián me iba a referir a tus argumentos eso es lo que no queremos en una constituyente yo me voy a referir me quería referir el tema no es si las carreteras no están en la constitución política entonces no tenemos buenas carreteras por culpa de la constitución digamos ese argumento me parece que es un argumento falacioso porque uno podría decir bueno como en la constitución no está tal o cual cosa entonces para qué una nueva constitución si los problemas puntuales que yo estoy enumerando no se resuelven no están ahí en la constitución el tema es que hay que pensar de manera diferente ¿verdad? ese digamos es el pensamiento lineal y uno de los esfuerzos me parece a mí que hay que hacer es pensar un poco de manera lateral que es también una forma diferente de pensar vean ustedes por ejemplo el tema de las carreteras si aquí necesitamos hacer una carretera y utilizamos los instrumentos jurídicos que tenemos que es ley de contratación administrativa la institucionalidad del CONAVI la institucionalidad del ministerio de transportes dependiendo de si se hace por fideicomiso entonces buscar el financiamiento etc si nosotros tuviéramos por ejemplo una norma constitucional estoy pensando digamos en cómo ver el tema de las carreteras si nosotros tuviéramos una norma constitucional por ejemplo que permitiera que cuando un proyecto de infraestructura de interés nacional así declarado así presentado por el Poder Ejecutivo y así declarado en la Asamblea Legislativa con plazo para votarlo si ese proyecto se vota afirmativamente y se declara proyecto de interés público ese proyecto debe entonces hacerse inmediatamente mediante contratación directa con lo cual brincamos la falta de los procedimientos tremendos que existen en Costa Rica para viabilizar y concretar obras pero claro hay una norma constitucional que dice que ese tipo de proyectos requiere licitación pública entonces ahí estamos visualizando y eso es lo que eso es lo que hay que pensar hay que pensar cómo mejorar hay que pensar cómo construir un nuevo estado hay que pensar cómo organizarnos mejor no simplemente pensar en que este problema que tenemos no está en la constitución es el contrario hay que pensar que los problemas que hoy tenemos cómo hacemos para que esos problemas los podemos los podamos administrar y gestionar mejor puede ser que sea a través de reformas parciales ya aquí se ha puesto dos escenarios José Miguel planteó sus tesis y nosotros tenemos nuestras tesis en el movimiento que cuesta mucho hacerlo por reformas parciales pero aquí no venimos a decir que lo que estamos diciendo es lo que debe hacerse lo que insistimos es que se abra debate en este país de cómo administrar mejor de cómo hacer que nosotros podamos construir un estado que facilite las cosas donde el derecho no sea un obstáculo para el desarrollo donde el derecho sea más bien un facilitador para el desarrollo y eso cambia un poco pues la tesis que lamentablemente pues se nos fue Fabián la otra cosa que él decía es que dos maneras tener miedo y meter miedo a veces para defender el temor entonces se induce al miedo es muy usual en las conversaciones que hemos tenido en ciertos sectores que la gente de derecha de pura derecha nos diga que es peligrosa hacer una nueva asamblea constituyente porque puede desaparecer la empresa privada porque puede desaparecer las garantías individuales y las garantías y las libertades públicas y cuando vamos y nos reunimos con gente de izquierda entonces dicen que peligrosa una constitución nueva porque pueden desaparecer las garantías sociales porque pueden desaparecer las garantías ambientales ¿ve que curioso? el temor de un lado y el temor del otro lado y el ser humano tiene derecho a tener temor claro tiene derecho a tener temor de hecho todos tenemos en nuestras vidas temores pero entonces ahí surgen inducciones de temores nos ponen el ejemplo Venezuela ¿qué tiene que ver Venezuela con Costa Rica? ¿dónde está Maduro aquí en Costa Rica? ¿dónde está el ejército que respalda Maduro? perdón es una falta digamos casi que de respeto a la tesis de que no se debe hacer una constituyente porque nos puede pasar lo de Venezuela pero no hablan de Finlandia por ejemplo que hizo hace unos cuantos años una nueva constitución política y que Finlandia está catalogado como uno de los países más avanzados en todo en el mundo en el bienestar general eso no lo menciona ¿verdad? entonces ahí veamos esa 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 situación y finalmente yo pienso efectivamente como lo decía José Miguel no hemos tenido experiencias de constituciones en época de paz porque todas se hacían en época las que se hicieron antes del 49 ¿verdad? en época casi que digamos como de guerra en el sentido de que eran constituciones donde habían dictaduras donde habían tiranos donde había una organización política no digamos una sociedad bien desarrollada desde el punto de vista de sus derechos vean ustedes la cita que hizo José Miguel por ejemplo de lo que dijo Tomás Guardia eso da una idea de cómo era esa época ahora hay muchos ejemplos en el mundo muchísimos ejemplos que no vamos a enumerar acá tenemos fechas y todo de países que hacen replanteamiento organizativo del país en época de paz y no pasa absolutamente nada nada que que confirme digamos ciertos temores en en el caso de de Costa Rica lo que a mí me parece ¿verdad? voy a decir esto pero vamos a ver tal vez o probablemente estoy equivocado cuando yo converso con la gente en la calle yo siento un malestar muy grande siento que la gente en Costa Rica ya no solamente piensa de una manera menos tolerante que en el pasado sino que emocionalmente la siento mal en las presas haciendo filas en las conversaciones en el lenguaje que se usa no sé si estoy equivocado siento que hay algo dentro de la interioridad del costarricense que hay que ponerle cuidado en Nicaragua decían que había una cosa por ahí también por dentro y se armó una gran trifulca yo lo que pienso es que si estamos nosotros sintiendo eso pongámosle cuidado y que no esperemos a que hayan muertos para hacer una nueva constitución y que no esperemos a que se derrame sangre como en el 48 para ir a plantear una nueva organización del país porque este país tiene suficiente talento y hay suficiente sentido patriótico para plantearse por lo menos lo que estamos haciendo aquí el ejercicio de discutir con seriedad si conviene o no ir a una asamblea nacional constituyente y en todo caso valdría la pena que el pueblo el pueblo costarricense debidamente informado en debate permanente pueda tomar una decisión porque siempre que se convoca una asamblea nacional constituyente los que la convocan son los que tienen el poder sean de derecha o sean de izquierda y la propuesta de los ciudadanos por la constituyente lo que estamos planteando es que sea el pueblo mediante el referéndum el que tome la decisión con los argumentos de José Miguel con los argumentos míos con los argumentos de quien quiera poner argumentos que tome la decisión de si quiere ir o no a un proceso constituyente y si el pueblo dice no perfecto esa fue su decisión pero la decisión del pueblo y si el pueblo dice sí vayamos a la constituyente y peleemos todos los que hemos estado a favor y hemos estado en contra por sacar la mejor organización que este país se merece y por sacar la mejor constitución que este país se merece para tener viabilidad y sostenibilidad hacia el futuro muchas gracias don Walter don José Miguel una reflexión de final por favor yo voy a tratar de referirme a los temas que usted planteó que me parecieron sumamente valiosos el tema de la ingobernabilidad me parece que hay una trampa en esa palabra la democracia es ingobernable o no es democracia las dictaduras son gobernables nos han querido vender la idea de que el país es ingobernable es que la democracia por su propia naturaleza hay frenos y contrapesos y difícil gobernar en democracia hay dos Costa Ricas antes de la sala constitucional y después de la sala antes de la sala constitucional se aprobaban decretos inconstitucionales y seguía funcionando y se ejecutaban porque nadie los anulaba era gobernable antes de la sala constitucional había partidas específicas con eso se compraban los diputados de oposición para que todas las cosas se aprobaran fácilmente antes de la sala constitucional había un montón de contrataciones ilegales e inconstitucionales y nadie las anulaba o sea la ingobernabilidad de este país empezó cuando apareció el Estado de Derecho entonces eso de ingobernabilidad es muy particular al que le gusta el tema puede leer a Carl Smith y el decisionismo y darse cuenta lo que es la gobernabilidad en la dictadura ahí es gobernable Franco gobernaba bien Maduro gobierna bien Mussolini gobernaba bien Hitler gobernaba bien Pinochet hasta que se consideró que gobernar bien no era hacer cosas no era hacer carreteras no era hacer caminos no era hacer edificios no era hacer León Cortés con su gobierno de varilla y cemento y palo al que pensaba en contra no así que lo de gobernabilidad es muy relativo parlamentarismo el parlamentarismo es muy sencillo la diferencia para no hacer una clase de eso es muy simple en el régimen presidencialista quien gana las elecciones presidenciales tiene el poder ejecutivo aunque no tenga la mayoría de la asamblea legislativa y eso produce un gobierno normalmente en confrontación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo si el poder ejecutivo no tiene la mayoría pero puede gobernar en minoría y eso lo hace difícil la prudencia no es miedo no se trata de ser ni de izquierda ni de derecha yo estoy en las antípodas con Fabián Bolio ideológicamente pero no vinimos a hacer un debate de cómo nos gustaría que fuera la constitución yo lo que quiero es que una constitución no sea el producto de una decisión de la mitad más uno de los constituyentes eso es lo que no quiero porque al menos con las reformas parciales me garantizo dos tercios de los diputados en dos votaciones en dos momentos diferentes ese es mi punto no sé si la constituyente va a producir un texto de derecha o de izquierda no es eso ni le tengo miedo pues si fuera de miedos puede ser que le tenga más miedo a Pinochet que a Maduro no lo sé porque tampoco estamos aquí abriendo discusiones ideológicas lo que tengo es la necesidad de ser prudente y no lanzar a este pueblo a un hueco donde no sé si de ese hueco va a salir mejor o peor y termino con esto pensemos porque aquí también hay que ser un poco proactivo pensemos en una idea como esta ¿por qué no reformar el artículo 196 de la constitución nada más uno en una reforma parcial y agregar que la asamblea constituyente debe tomar sus decisiones por dos tercios de sus integrantes si la asamblea constituyente se integra después de esa reforma constitucional parcial al 196 y no toma no logró un consenso de dos tercios queda vigente el texto actual ahí tenemos un candado ahí no vamos a ir una constituyente a ciegas ahí va a requerirse dos terceras partes de los votos de los integrantes de esa constituyente forcemos el consenso porque si nos vamos a quedar esperando a ver si por arte de Bill y Bill Locke logran consensuar puede ser que por mitad más uno logren transformar todo este sistema y eso me parece peligroso sea para un lado o para otro no es un tema de miedos no es un tema ideológico de que me dé miedo Venezuela me dé miedo Pinochet ese no es es más que eso es un tema procesal entonces reformemos el 196 en una reforma parcial se convoca una constituyente que tiene que tomar sus decisiones por dos tercios si no logró los dos tercios a la hora de votar el texto final quedó la constitución anterior porque no va a quedar derogada sino hasta que entre en vigencia la nueva y tenemos un candado y ya con ese candado mi prudencia ya quedó satisfecha y entonces ahí sí abrimos un debate y ojalá lo hagamos para ver qué queremos de la nueva constitución que yo me he quedado calladito todavía sobre ese tema no voy a opinar aquí entonces es prudencia no es locura Finlandia posiblemente su reforma constitucional la hizo más por un paquete de reformas parciales que por una reforma general y dos Finlandia es un régimen muy unido todo el país consensúa el modelo lo mismo pasa en los países nórdicos en general la reforma constitucional por una reforma por una constituyente que se llamó las cortes del 78 en España se hizo una vez que Franco muere en el 75 viene el régimen de transición de Adolfo Suárez hay una uniformidad de criterio un concepto común de país nadie pensaba en España que se iban a tomar decisiones en esas cortes por mitad más uno y así podemos ver la mayoría de las constituyentes en paz son en un momento de consenso nacional no en un momento donde tenemos este país partido en dos conceptos ideológicos y en una multitud de conceptos sectoriales esa constituyente sería caótica al menos forzando los dos tercios pero no lo podemos hacer en la ley de convocatoria la ley de convocatoria no puede amarrar a la asamblea constituyente pero si quedó amarrada en una reforma al 196 ya la asamblea constituyente está forzada a consensuar y si no consensuó quedó el texto actual me parece que es una vía para empezar a meditar a como está la propuesta y a como está el 196 hoy mi posición es un no rotundo a la convocatoria de una constituyente gracias muchas gracias José Miguel finalmente vamos a escuchar el cierre de don Alex muchísimas gracias por la actividad realmente ha sido sumamente interesante escuchar a los colegas inclusive a los que se oponen nosotros todos los días aprendemos como lo dijo don Walter ninguno de nosotros el movimiento ciudadano que impulsa la posibilidad de convocar la asamblea constituyente cree tener la verdad de lo que si estamos convencidos es que en Costa Rica hay problemas que se originan en la constitución política y que esos problemas hay que abordarlos a tiempo antes de que se nos haga muy tarde y que sea un golpe de estado el que termine termine determinando cuando como y porque convocar una asamblea constituyente la pregunta o el tema con que a mí se me invitó a este evento era conversar sobre si es necesario o no convocar una asamblea constituyente esa pregunta no se puede contestar en abstracto sería un ejercicio académico teórico puro sin ninguna relación con la con la realidad si uno viene a decir aquí que es necesario convocar la asamblea constituyente al menos hay que identificar algunos problemas constitucionales y algunas formas desde el plano sustantivo de cómo resolver esos problemas en segundo lugar muchos países en el mundo han convocado asambleas constituyentes en paz europeos y latinoamericanos francia 1958 suecia 1974 colombia 1991 cito venezuela 1999 ecuador 2008 bolivia 2009 república finlandia 2010 y república dominicana 2015 el hecho de que nosotros en el pasado no hayamos convocado una asamblea constituyente en paz de por qué no hacer las cosas diferentes o sea si nos hemos equivocado no emprendimos determinado camino de reformas en la vida estamos condenados solo a una guerra y vean ustedes la razón que se da para justificar nada más la convocatoria de una asamblea constituyente después de una guerra porque después de una guerra hay ganadores y la verdad constitucional que se va a imponer es la del grupo ganador eso es lo más antidemocrático y autoritario que yo he escuchado no precisamente se plantea una constituyente en época de paz para que a partir de la pluralidad de intereses y aspiraciones que existen en el seno de la sociedad partida como está en estos momentos podamos encontrar un punto de consenso y volver a relanzar a Costa Rica porque con este nivel de división de fracturación política económica y social cultural no vamos para ningún lado claro que la convocatoria de una asamblea constituyente es un tema fundamentalmente político y nos va y nos va a partir como sociedad para discutir pero discutir para construir lo peor que nos puede pasar es seguir estando en esta situación de fraccionamiento que no nos está llevando a ningún lado excepto a niveles gravísimos de frustración que pueden desembocar en un golpe de estado y nadie lo quiere queremos hacer una reforma constitucional en época de paz para que todo el mundo participe y podamos encontrar un consenso y por tanto una nueva plataforma de lanzamiento para Costa Rica me parece un poquito perverso cuando se defiende la posición contraria utilizar ejemplos para generar miedo se asume que los constituyentes son un grupo de forajidos traídos de otras galaxias con otras creencias y otros principios y otras aspiraciones yo no sé quiénes podrían ser las mujeres y los hombres constituyentes que lleguen a integrar una futura asamblea constituyente yo estoy de lo que sí estoy seguro es que son demócratas de lo que sí estoy seguro es que son costarricenses de lo que estoy seguro es que comparten los principios y los valores de este pueblo ahora puede hacer que en un grupo de 61 que es lo que establece la propuesta haya alguien muy de derecha alguien muy de izquierda algún fanático de cualquier signo ideológico pero para eso es el cuerpo colegiado para tragarse esas bozas extremas y buscar los puntos medios los puntos que nos han caracterizado como país y como sociedad es cierto jurídicamente nada más jurídicamente que una asamblea constituyente tiene poderes absolutos pero desde un punto de vista socio político socio jurídico no es cierto que una asamblea constituyente puede hacer lo que le da la gana los miembros de una asamblea constituyente no funcionan en una burbuja de vidrio aislados de la realidad social aquí se utilizan nada más ejemplos imagínense que la casa se va a caer imagínense que vamos al ataque que nos meten una colera imagínense que alguien viene a debilitar los derechos humanos y porque no nos imaginamos lo contrario imagínense un grupo constituyente que transforma el sistema de elección de los diputados para que sea más representativo más democrático que transforma los poderes de la república para que el estado sea más eficiente y al final los servicios que presta el estado nos permitan como sociedad vivir mejor imagínense que una asamblea constituyente modifica el principio de responsabilidad constitucional para que las autoridades políticas respondan por las políticas públicas mal concebidas y mal ejecutadas imagínense que transformamos desde la constitución este régimen tan excluyente de partidos políticos y financiamiento de partidos políticos porque hay que imaginar lo feo y lo peligroso imaginemos el potencial que tiene este país pero yo les voy a decir algo pensemos que a un constituyente se le ocurra plantear una moción para debilitar cualquier derecho humano por ejemplo la guinaldo que se elimine la guinaldo ¿qué pasa? contéstenos ustedes en sus mentes ¿qué pasa? ¿ustedes creen que se van a quedar en la casa? un constituyente plantea eliminar los días de descanso vacaciones san guinaldo transformar la política de trabajo que se diseña a nivel constitucional y en cuestión de segundos hay 40 mil 50 mil personas alrededor de la asamblea constituyente entonces el principal límite de la asamblea constituyente somos nosotros somos la gente un constituyente no puede hacer lo que le da la gana solo desde el plano formal jurídico se puede sostener esa realidad porque si hay un órgano que actúa con transparencia de cara a la gente con transmisión instantánea de lo que está ocurriendo en una sesión son las asambleas constituyentes y me parece grosero citar Venezuela y a Hugo Chávez y a Maduro nosotros no somos Venezuela aquí no ha habido un Hugo Chávez en la historia costalicense no no yo rescato nuestra tradición de paz y nuestra tradición democrática el hecho que no tenemos ejército y es desde la sociedad civil con mucha participación donde se piensa y se sueña con que mediante un procedimiento muy democrático podamos emprender este camino de rectificaciones termino con esto el proceso que estamos planteando desde abajo desde el pueblo desde la gente es el siguiente fuimos al Tribunal Supremo de Elecciones a plantear con respaldo de cientos de firmas la posibilidad de convocar una asamblea constituyente nosotros no andamos proponiendo que sea este proyecto o cualquier otro porque la decisión finalmente le va a corresponder al pueblo el Tribunal Supremo de Elecciones nos hizo correcciones y finalmente aprobó el proyecto de ley que se propuso proyecto de ley que para que se llegue a convertir en realidad y cuyo único objeto es convocar la asamblea constituyente requiere el aval ciudadano mediante un referéndum andamos recogiendo firmas 165 mil 230 firmas la decisión de si se convoca la constituyente es de la gente de ustedes de todos nosotros en segundo lugar si vamos al referéndum y la gente dice sí a la convocatoria el proyecto establece que el Tribunal Supremo de Elecciones es lo más neutral que pudimos conseguir y concebir integraría una comisión de nueve personas para que redacten un borrador una comisión que tiene puertas abiertas para oír y escuchar y sistematizar y darle trámite a las propuestas ciudadanas luego viene la convocatoria formal de la de la asamblea constituyente que estaría integrada por 61 personas se debe respetar la paridad de género este grupo trabajaría por un tiempo máximo de 15 meses al cabo del cual se produciría la nueva constitución constitución que para que entre en vigencia debe ser ratificada por el pueblo es mucho más de lo que propone José Miguel nosotros estamos diciendo que sea la gente la que finalmente diga si le gusta o no le gusta la constitución ya no es la mitad más uno ya no tiene sentido decir de si hay ahí cristianos o hay bichos raros o gente traído de otros planetas que quieren destruir a Costa Rica no finalmente la decisión de si tenemos una nueva constitución la vamos a tomar nosotros el pueblo este es un proceso que arranca de abajo hacia arriba es participativo es inclusivo es igualitario es público es transparente como decíamos anteriormente es pausado para poder socializar esta idea para que la gente opine y si no quieren constituyente pues no se quiere constituyente es en consecuencia el proceso más democrático que se ha concebido en Costa Rica si se llega a cuajar desde el día de la independencia al día de hoy porque precisamente estamos pretendiendo discutir en épocas de paz la Costa Rica que queremos para el futuro porque el diseño institucional del estado costarricense en estos momentos nos tiene molestos porque este diseño constitucional no está dando la talla porque no nos gustan todos los ejemplos que hemos puesto y la otra alternativa es no hacer nada seguir como estamos y que eventualmente el país se nos salga de la mano y que sea un golpe de estado y la mitad más uno o el grupo ganador el que nos venga a imponer una constitución que ahí sí que no sabríamos cómo sería porque no fue el producto de la voluntad ciudadana gracias muchas gracias don Alex en atención a lo avanzado de la hora vamos a brincarnos las preguntas que tengan ustedes les sugiero que o les invito a que si tienen alguna consulta la hagan llegar a la dirección de derecho y nosotros las haremos llegar a los panelistas para que puedan o comunicarse directamente con ustedes o enviarnos las respuestas y poder satisfacer las dudas muchas gracias don Javier por su intervención muchas gracias también a don Alex a don Walter y a don José por su participación ahora se hará entrega de los certificados de participación a cargo del licenciado Oldemar Fallas Navarro director de la carrera de derechos de la Universidad Internacional de las Américas muy buenas noches a todos los presentes sumamente complacidos por haber tenido este conversatorio de este nivel de esta con la calidad de los participantes hago entrega oficialmente de un certificado de agradecimiento a don Alex Solís Fallas gracias por su presencia seguidamente hago entrega un certificado de agradecimiento a don Walter Cotto Molina muy amable por haber venido y por último hago entrega a querido amigo compañero don José Miguel Villalobos gracias bueno como acto de cierre le daré la palabra a la licenciada Mauren Valverde jefa de investigación vicerectoría de gestión de calidad de la Universidad Internacional de las Américas muy buenas noches el departamento de investigación les agradece profundamente a los señores invitados expositores a este conversatorio por su participación considero que el licenciado Badilla hizo un claro una clara sinopsis muy precisa muy concreta a los planteamientos presentados por los señores invitados deseo nada más rescatar los invaluables espacios de sana y libre expresión que posibilita la Universidad Internacional de las Américas a través de la carrera de la dirección de la carrera de derecho del departamento de investigación y esto nos ayuda mucho a ampliar el panorama que todos tenemos en este momento y justamente como lo decía en generar ese debate que ahora es un debate no sólo externo sino interno un debate que justamente nos lleve a esa toma de decisiones como lo rescataban los expositores libre de miedo pero no libre de conciencia y de responsabilidad muchísimas gracias a todos los que hasta este momento nos acompañaron gracias a los expositores y a todos los que nos han ayudado con la logística muy buenas noches